Aviso. Puede que este y los próximos vídeos de este fanfic haya alguna que otra escena alemón barra sexo, así que te pido cordialmente que te vayas si no te gusta amigo. Estás avisado, espero que tomes en cuenta mi advertencia. Si no es así y estarán molestándolos invito cordialmente a que encaminen sus pasos hacia donde mora su progenitora y procedan a importunarla. En fin que empiece esto. Por extraño que parezca Ross no es un mal tipo en el MQ es un general militar al que le preocupa la posición de Estados Unidos y, eventualmente, el mundo en su conjunto lo único real de lo que podía culparlo era aprobar el experimento de Blonsky y todo lo demás es lo que hacen los gobiernos Naruto no elimina a las personas que, sin saberlo, toman malas decisiones con buenas intenciones, sino que luchan contra los malos legítimos incluso si quiero aplastarle la cabeza por los acuerdos de su cobia, es el siguiente paso lógico después de que Tony creara accidentalmente a Ultron. Me duele joder defenderlo. Richard Castley. Hablando. Pensando barra hablando con Bijou. Bijou hablando. Voz de computadora. Falleteville, Carolina del Norte. Menos 20 de enero de 2008, 1900 H local. Falleteville es una ciudad de tamaño mediano con una población que no llega a 200.000. Se considera una ciudad militar debido a su proximidad a la instalación del ejército de los Estados Unidos, Fort Bragg. Muchos aprendices y soldados visitan la ciudad para relajarse o celebrar cuando tienen tiempo libre. Los bares son particularmente populares entre los soldados. Como se esperaba esta noche no es diferente a cualquier otra noche. Un bar en particular cerca de los límites de la ciudad es el favorito de algunos de los clientes más ruidosos. Tiene buena música, buen ambiente, buenos tragos y buena comida. El lugar perfecto para disfrutar del poco tiempo libre que tiene un soldado. Todos dentro del bar se divierten. Beben, cantan, bailan, charlan, todos menos uno. Un hombre solitario sentado en el borde de la barra está bebiendo una botella de bourbon. Sin embargo, lo extraño es que todos se desviven por evitar al hombre. Su nombre es Eric Stevens. El príncipe perdido de Wakanda es un hombre afroamericano de 6.0, 24 años, musculoso, con cabello negro corto y ojos negros. El hombre se puede describir con una palabra, tenacidad. Toda su vida se basa en los ideales de su padre. La noche en que murió su padre, descubrió su ascendencia. La ascendencia de la civilización más poderosa que jamás haya existido la lectura del diario de su padre le dejó una huella. La marginación de su pueblo, las injusticias, la esclavitud, la opresión entiende todo lo que su padre quería hacer. Usa el poder de Wakanda para cambiar el orden mundial. Es hora de que Wakanda gobierne el mundo como debería ser. Eric planeó toda su vida para eventualmente ser el rey de Wakanda. Estudió mucho y se apresuró a llegar a la universidad después de graduarse con honores en el MIT. Se unió a la Marina de los Estados Unidos hasta que finalmente se unió a los Navy Seals y fue asignado al renombrado equipo 6. Eric había podido completar 41 misiones en el corto lapso de dos años y acumulando 56 recuentos de muertes, lo que le hizo ganarse el miedo y el respeto de sus camaradas. Todas sus muertes están marcadas en su cuerpo usando la tradicional escarificación de cocodrilo. Sus logros finalmente lo llevaron a ser transferido al comando conjunto de operaciones especiales OJSOC hace una semana, que tiene su sede en Fort Bragg. La reputación que ganó hizo que la gente lo evitara tanto como fuera posible, por eso está sentado solo y aislado dentro del bar abarrotado. Eric estaba tomando su sexto vaso de bourbon cuando un hombre rubio que vestía una chaqueta naranja quemada se sentó a su lado, lo que provocó que el bar se calmara por la sorpresa. Estudió al hombre por un momento, evaluando si era una amenaza. La postura del hombre es relajada, lo que es opuesto a lo que le dicen los instintos de Eric. Hay un aura subyacente que solo se puede observar en los veteranos de guerra, pero el hombre parece menor de 25. La dicotomía de la presencia del hombre hizo que Eric aumentara su vigilancia. El rubio se sentó allí un rato antes de hacerle una señal al camarero. Vaso de chupito, una botella de Everclear y la porción más grande de papas fritas con queso que tengas. Agrega tanto queso como puedas. Sirve todo de una vez. El hombre ordenó mientras le pasaba 200 dólares al camarero. Cuando los clientes escucharon al hombre finalmente ordenar, lentamente recuperaron su energía hasta que todo volvió a la normalidad. El camarero cumplió rápidamente la orden sin preguntarle al hombre por sus opciones de bebida. No, es su trabajo cuidar a los clientes. La orden del hombre se sirvió en menos de 5 minutos. La gran propina que dio debe haber motivado al personal lo suficiente como para entregar el pedido rápidamente. Maldición. Eso da en el clavo, dijo el hombre después de tomar un bocado de papas fritas y un trago de Everclear. Luego miró hacia Eric y acercó las papas fritas. ¿Quieres uno? Eric solo gruñó en negativo. Todavía no puede entender la agenda del hombre y se está quedando atrás solo para observarlo. Sabe que debe usar sus palabras, teniente Stevens. El nivel de alerta de Eric aumentó cuando escuchó su nombre. Podrías convertirte en un bastardo de pelo de pato emo cuando sigues gruñendo. Eric siguió mirándolo, sin caer en la provocación del hombre. El hombre siguió comiendo y bebiendo, sin prestar atención a Eric hay más en la vida que matar gente y ser el mejor. No podrás disfrutar de la vida si sigues viviendo como eres ahora, el hombre de alguna manera terminó todo el balde de papas fritas y una botella de Everclear en el poco tiempo que estuvo sentado allí sígueme. Vas a querer escuchar lo que voy a decir. Dijo el hombre antes de levantarse y salir por la puerta principal. Eric se debatió para sí mismo si debía seguirlo. El hombre sabe claramente quién es y qué hace de todo lo que reunió. En la breve reunión, el hombre puede provenir de la CIA, Lanza, o melando cualquier otra agencia sin nada que perder. Se levantó de su asiento y dejó 50 dólares sobre la mesa. Salió por la puerta y vio al hombre caminando dentro de un pequeño parque a una cuadra de ellos. Cuando Eric entró al parque, vio al hombre sentado en un banco, se acercó y se sentó en el lado opuesto. Antes de comenzar, creo que es mejor si me presento, ya que sé todo sobre ti. Puedes llamarme Naruto. No trabajo para ningún gobierno u organización. Solo soy un lobo solitario aquí para extenderme. Una oferta. Dijo Naruto mientras sostenía una carpeta en sus manos. Suficiente con toda esa mierda. Solo di tu parte. Eric instó, nervioso cuando escuchó a Naruto enfatizar la palabra todo. Quiero que dejes el ejército y trabajes para mí. Te enviaré para que te ocupes de los peores cabrones del mundo y, al mismo tiempo, ayudes a las personas reprimidas por los cabrones. Vas a hacer todo estas cosas solo o conmigo, Naruto expuso su oferta. El único inconveniente es que solo puedes hacer una misión al mes. La misión podría durar medio día o un mes, pero solo puedes hacer una. ¿Por qué demonios quería hacer eso? Me acaban de transferir a Hisok. Podría hacer toda esa mierda mientras estoy allí. Eric replicó, viendo que no tenía sentido aceptar la oferta del hombre. Bueno, aparte de la generosa paga que podría llegar a un millón de dólares por cada misión, Naruto metió la mano en el bolsillo y reveló una sola cuenta de Kimoyo. Te daré una de estas cosas por cada dos misiones. De esa manera, podrías tener un conjunto de trabajo completo en dos años, príncipe Nyadaka. Eric notó inmediatamente la cuenta de Kimoyo cuando la vio a pesar de que la única que vio fue la de su padre, y eso no funcionará para él ya que ya está codificado en el ADN de su padre. Sin embargo, el nombre Nyadaka, eso es lo que lo alarmó. La única forma en que Naruto podía saber ese nombre era leyendo el diario de su padre, que está en una caja de seguridad. Eric sacó un cuchillo de su espalda y lo colocó en la garganta de Naruto. ¿Quién eres tú? Eric preguntó en un tono peligroso, pero Naruto permaneció tranquilo. Te lo dije, soy Naruto. ¿Eres sordo o algo así? No juegues conmigo hijo de puta. Voy a cortarte la garganta. Eric amenazó, forzando la espada más profundamente en la garganta de Naruto. No lo digas. Solo hazlo. Dijo Naruto con una amplia sonrisa. Eric, que ya estaba nervioso, sacó su cuchillo y lo clavó en el cerebro de Naruto a través de su mandíbula, pero para su sorpresa, la hoja se dobló sintió una sensación de hormigueo recorriendo su brazo, similar a cuando golpea un bate de metal en el poste. ¿Ya terminaste? Preguntó Naruto desinteresado creo que me presenté con el nombre equivocado, dijo mientras se arreglaba la chaqueta. Mi nombre es realmente Naruto, pero soy más famoso como nueve colas. Naruto vio las mismas expresiones de asombro que vio con otras personas cuando reveló su alias. Entonces, ¿quieres aceptar el trabajo? Preguntó finalmente mientras le entregaba la carpeta. Eric, vacilante, tomó la carpeta y la abrió. Vio un expediente de un británico. Su conmoción se está convirtiendo lentamente en una rabia justificada a medida que lo lee el hijo de puta. Es uno de los llamados señores de la guerra diamante de sangre. Personas que controlan el comercio de diamantes africanos. Estas son las personas a las que quería apuntar, pero no puede hacerlo dentro del ejército. Cuando Eric alcanzó la carpeta, la cerró y miró a Naruto. Dame una semana para procesar mis papeles de salida. Eric dijo con rotundidad. Natasha Safeouse, Nueva York. Menos 30 de marzo de 2008, 18, 30 horas locales. Naruto ha sido asignado nuevamente para cocinar la cena. Natasha y Jessica acordaron por unanimidad dejar que Naruto cocine tanto como sea posible, ya que su cocina es para morirse. Ya han pasado un poco más de nueve meses desde que Jessica se unió a su acuerdo hace un mes, cuando la pareja finalmente convenció a Jessica para que se mudara a la casa de seguridad barra apartamento. La decisión se tomó ya que Natasha y Naruto están fuera la mitad del tiempo, y Jessica se ha quedado con ellos cada vez que uno de ellos está presente. Simplemente no tiene sentido que Jessica viva en su apartamento si vive con ellos la mitad del tiempo. Jessica cedió después de que Naruto usó sus ojos de cachorro al máximo todo. Esto se suma a la hipótesis de Jessica de que son una pareja loca. Una cosa es tener un arreglo de trío con los dos, pero otra es que ella sea su compañera de cuarto. Natasha y Jessica se hicieron amigas cercanas, casi tanto como Natasha lo es para Laura. Han podido hablar entre ellos sobre algunos asuntos personales, lo que fue un gran avance para Jessica. Otro gran logro fue que pudieron convencer a Jessica de que regresara a la universidad en el siguiente semestre de forma lenta pero segura, la pareja pudo sacar a Jessica de su depresión. Natasha y Jessica estaban charlando en la isla de la cocina mientras veían a Naruto cortar algunas verduras cuando notaron que de repente se detuvo a la mitad. Solense, mi sol, Naruto. Natasha llamó preocupada, pero Naruto permaneció quieto. Natasha y Jessica se miraron, comunicándose en silencio sobre lo que deberían hacer a continuación. La pareja sabe que Naruto no es exactamente normal. Jessica recuerda el poder de Naruto cada vez que Natasha cuenta historias censuradas sobre las hazañas de Naruto, aunque todavía no puede conectar al hiperactivo Naruto con un asesino sociópata. El duro caminó alrededor de la isla y se acercó lentamente a Naruto. Desde ambos lados estaban a un brazo de distancia de él cuando de repente se arrodilló y gritó de dolor. Natasha y Jessica dieron un paso atrás sorprendidas esta es la primera vez que ambos lo vieron con algún tipo de dolor real. Natasha lo vio tomar un lanzagranadas de frente y arder con la llama más caliente que existe sin siquiera mostrar una pizca de dolor. Jessica, por su parte, le dio un puñetazo a Naruto muchas veces, generalmente después de una broma cursi, y solo actuó con dolor mientras se reía con todo el corazón. La pareja no sabe qué hacer cada vez que intentan acercarse a él, una pequeña fuerza repulsiva los empuja hacia atrás fue entonces cuando lo vieron convertirse lentamente en piedra desde el suelo. Natasha está prácticamente sollozando en este punto Jessica decidió que era más útil aferrarse a Natasha, pero las lágrimas también corren por sus ojos los gritos de angustia de Naruto solo están indicando cuán indefensos se encuentran actualmente. Cuando la solidificación llegó a sus caderas, Naruto reprimió sus gemidos y comenzó a hacer algunas señales con las manos lentamente pudo empujar sus manos hacia el suelo y el humo llenó la habitación. Natasha todavía lloraba en los brazos de Jessica cuando el humo finalmente se disipó. Lo primero que vieron fue un Naruto solidificado sobre el suyo y sus palmas presionadas contra el suelo. Lo siguiente que vieron fueron nueve criaturas de un pie de altura que rodeaban a Naruto cada uno de ellos es diferente entre sí en el sentido de las agujas del reloj comenzando desde la espalda de Naruto. Un mapache marrón con marcas azules corriendo alrededor de su cuerpo, un gato de dos colas hecho de llamas azules con marcas negras corriendo alrededor de su cuerpo, una tortuga de tres colas con púas con un caparazón gris y un ojo, un mono de cuatro tentáculos con piel verde y pelaje rojo, un caballo blanco de cinco colas con cabeza de delfín, una babosa de seis colas, un escarabajo azul y verde de seis alas con cola verde, un minotauro marrón con la parte inferior del cuerpo convertida en pulpo, y finalmente un zorro naranja con nueve colas. Fue entonces cuando Natasha recordó una de las historias de Naruto sobre las nueve criaturas de puro chakra que pueden destruir el mundo cada uno de ellos se coloca dentro de un humano para ser un arma reconoció a Kurama, el zorro de nueve colas, como el monstruo sellado dentro de él, pero que están haciendo los otros biju aquí. Los otros biju deberían quedarse atrás en las naciones elementales, pero parece que Naruto los trajo con él. Estúpido Kit, dijo Kurama en un susurro. Ve con los mates, Kurama. Vamos a intentar estabilizar el chakra de la naturaleza. Dijo el híbrido minotauro pulpo. Kurama asintió a la sugerencia de Yuki y se acercó a las chicas. Sígueme, dijo Kurama a Natasha y Jessica antes de caminar hacia el juego de sofás y sentarse en la parte superior de la mesa del centro. Jessica, siendo la más compuesta de las dos, condujo a Natasha hacia la sala de estar. También reconoció al zorro como Kurama en las historias de Naruto. No hay nada más que puedan hacer, así que ¿por qué no seguir al todopoderoso zorro demonio? Siéntate, ordenó Kurama a Natasha y Jessica se sentaron en el sofá frente a él. Ambos todavía estaban enrojecidos por el llanto, especialmente Natasha, pero finalmente se calmó un poco. Aquí está la cuestión. Naruto hizo algo estúpido como era de esperar, pero estaría bien no te preocupes. ¿Cómo no podría preocuparme? Se convirtió en una maldita piedra. Natasha exclamó, finalmente liberando algo de su tensión acumulada. Eso no es nada. Si aún fuera mortal, eso sería un problema anunció Kurama sin darse cuenta, sin darse cuenta de lo que dijo una bola de arena. Golpeó repentinamente la parte posterior de su cabeza y se dio la vuelta. ¿Qué diablos, Shukaku? Se supone que no debes decirles sobre eso, zorro tonto, dijo el mapache marrón, ahora llamado Shukaku. Kurama de repente tiene un ciervo atrapado en la mirada del faro y miró a las dos chicas. ¿Puedes olvidarte de lo que dije? Preguntó Kurama débilmente. Natasha finalmente se dio cuenta del gran secreto de Naruto, porque a veces parece que Naruto se retracta en la relación al principio. Pensó que era por sus inseguridades de niño, pero ahora se revela la verdad. ¿Cómo es inmortal? Preguntó Natasha en un susurro peligroso. El híbrido minotauro pulpo decidió unirse a la conversación antes de que Kurama pudiera estropearlo más. Hola. Soy Gyuki. El buey de ocho colas. Creo que estoy más preparado para responder esa pregunta, dijo Gyuki. La inmortalidad de Naruto es una situación complicada que ocurrió debido a múltiples eventos improbables que se unieron, pero una simple frase puede explicarlo, se volvió inmortal cuando se convirtió en un dios. Soltó la bomba sin ningún preámbulo. La mente de Natasha y Jessica se congeló al escuchar la explicación de Gyuki tonta, pero el sociópata Naruto es un dios. Tu definición de un dios es un poco diferente a la nuestra. Con nuestra definición, básicamente somos dioses, explicó Kurama, viendo los engranajes corriendo por la mente de las mujeres. Natasha se calmó un poco lo suficiente después de escuchar la explicación de Kurama y pudo concentrarse en algo más urgente. ¿Lo que le sucedió? Preguntó Natasha. Cuando viajó por primera vez por el mundo, notamos que las vías de los chakras naturales que atraviesan el planeta estaban un poco, estreñidas. Sin el chakra de la naturaleza fluyendo libremente a través de la tierra, una de las habilidades de Naruto estaba sellada. Su capacidad para controlar el chakra de la naturaleza le permitió sentir a todos en el mundo si lo desea, y ese es solo uno de sus beneficios. Tampoco puede convocarnos sin arreglar la red de chakra del mundo sin causar un desastre desde el momento en que nos convoca, nos conectaríamos al chakra red. Explicó Gyuki. Así que finalmente lo arregló desde que los convocó a ustedes, ¿pero por qué se convirtió en piedra? Preguntó Jessica. Pure nature chakra haría que cualquier humano se convirtiera en piedra. Por eso los estaba alejando a ustedes dos, explicó Kurama, finalmente respondiendo a la pregunta de por qué no pueden acercarse a él. Bombeaba continuamente su chakra en el mundo para iniciar su movimiento cuando logró dejar que el chakra de la naturaleza fluyera libremente a través del mundo. Un estallido de chakra de la naturaleza fluyó de las zonas calientes donde los clones de Naruto estaban facilitando el flujo. Sin ninguna intervención, causaría un desastre en esas áreas. Es por eso que sus clones decidieron absorberlo todo en su cuerpo. El problema ocurrió cuando, uno por uno, aparecieron clones llenos de nature chakra, enviándoselo directamente a Naruto, que no estaba preparado para el repentino asalto de chakra extranjero. Tratamos de combatirlo empujando chakra demoníaco o Yuki a su cuerpo, pero eso podría causarles un daño significativo a ustedes dos. Es por eso que Naruto simplemente decidió tomar el chakra de la naturaleza. Kurama terminó. Nos convocó para asegurarnos de que podamos liberarlo de los efectos del chakra de la naturaleza más rápido y para que alguien te explique los eventos. Añadió Yuki. Natasha trató de archivar toda la información que le dijeron los dos bijus, pero la cantidad de tensiones que asaltan su mente en este momento es demasiado para organizar. Jessica vio que Natasha se abrumaba lentamente de nuevo por la situación y decidió hacerse cargo. ¿Cuándo saldrá de eso? Preguntó Jessica mientras señalaba a Naruto. Un día como mucho. Mañana por la mañana como muy temprano, respondió Yuki. Está bien. Gracias. Solo llevaré a Natasha a la habitación. Probablemente no podamos comer después de todo esto. Jessica respondió antes de levantarse y llevar a Natasha al dormitorio. Por supuesto. Nos encargaremos de limpiar el desorden aquí. Que tengas una buena noche, dijo Yuki antes de que Jessica pudiera cerrar la puerta. Kamar Taj, Kathmandú, Nepal. Menos 31 de marzo de 2008, 0500H local. El anciano estaba vigilando las prácticas matutinas cuando una ola de energía se apoderó del mundo fue tan poderoso que incluso los aprendices se dieron cuenta. Mordó inmediatamente corrió a su lado con preocupación en sus ojos sus creencias inflexibles sobre la hechicería. Ahora están ligeramente templadas la decisión del anciano de dejarle leer sus diarios y hacerle comprender que las reglas a veces están destinadas a romperse fue suficiente para evitar la deserción de Mordó en el futuro. Maestro. ¿Qué debemos hacer? Mordó preguntó al anciano. El anciano permaneció en silencio, tratando de pensar en qué podría causar la oleada de poder. Tuvo que perfeccionar sus sentidos y concentrarse en la tierra antes de identificar lo que sucedió. La red de chakras de la tierra está restaurada. Dijo el anciano. ¿Cómo? Pensé que el hechicero supremo Egamoto había cerrado invariablemente la red cuando creó el ojo. Preguntó Mordó. Cuando Egamoto forjó su arma definitiva para luchar contra Dormammu, tuvo que utilizar todo el poder del mundo para crear una nave que pudiera controlar una piedra infinita. Por supuesto, tuvo éxito, pero hizo que el chakra de la tierra se agotara, lo que provocó que se estancara. El zorro sanó al mundo, dijo el anciano. Con certeza no existe un ser lo suficientemente fuerte que pueda impulsar la circulación de los chakras del mundo. Necesitamos encontrarlo antes del año nuevo. Algunas cosas deben permanecer igual. Dijo con urgencia. Capítulo 40. Sorpresa temprana. Nota del autor. La primera parte de este capítulo explica con más detalle los por qué y cómo de la sección anterior. Nadie más podría hacer lo que hace Naruto por eso le expliqué el proceso de Peggy si alguien más desbloquea su chakra, lo máximo que haría es mejorar sus atributos físicos. Natasa Safeouse, Nueva York. Menos 31 de marzo de 2008, 0600H local. Jessica se despertó sola en la cama recordó haber dormido con Natasa en brazos. Natasa debió estar agotada porque en el momento en que se acostó en la cama, se fue directamente a dormir. Jessica se despertó de forma intermitente durante la noche, asegurándose de que Nat esté bien y que las criaturas de destrucción masiva no hayan decidido entrar en la habitación la sensación de dormir tan cerca de algo que podría acabar con toda la vida en la tierra es realmente desconcertante. Jessica se levantó de la cama, todavía vistiendo lo que llevaba ayer, y salió del dormitorio vio a Natasa sentada en el sofá, mirando fijamente a la figura de Naruto rodeada por el bijú del tamaño de un cachorro. ¿Cuánto tiempo llevas despierto? Preguntó Jessica cuando se sentó junto a Natasa. No mucho. Tal vez una hora respondió Natasa, todavía mirando a Naruto gracias por estar conmigo, Jess. Continuó mientras miraba a Jessica. No hay problema. Eso es lo que hacen los amigos con beneficios, dijo Jessica, tratando de poner algo de ligereza en la situación pareció funcionar desde que Natasa dejó escapar una pequeña risa ¿No vas a trabajar hoy? Ella preguntó. Bien. Probablemente debería llamar a Furi, respondió Natasa, sin darse cuenta de que dijo el nombre de su jefe en voz alta, aunque Jessica no parece darle ninguna importancia. Nat tomó su teléfono de la mesa central y marcó un número unos momentos después, Natasa habló jefe. No voy a poder entrar hoy. Quizás mañana también. Dame una razón Romanov. No puedo poner nada. Furi respondió desde el otro extremo de la línea. Es personal. Está bien. Eso es lo que pondré, dijo Furi mientras lo escribía en el formulario de solicitud de permiso. Se escuchó un pequeño estallido de estática después de que Furi presionó un botón en su teléfono. Este sonido les indicó tanto a él como a Natasa que nadie escucharía a escondidas la conversación ahora. Dime qué pasó. Él ordenó. Natasa debatió para sí misma si debía responder o no al final, decidió hacer algo en el medio. Naruto hizo algo estúpido anoche que lo incapacitó un poco. Aparentemente, detuvo una serie de desastres la noche anterior, y eso lo agotó. Solo voy a dispararle un par de veces hoy para advertirle que no haga algo. Así de nuevo sin decírmelo. Natasa explicó, usando solo medias verdades. Uh. ¿Quién sabía que algo podría derribarlo? Furi reflexionó, guardándolo para uso futuro. Natasa entendió rápidamente las palabras de Furi, pero ahora no le importa e incluso si encuentran una manera de derribarlo, no durará mucho debido a todo el asunto de la inmortalidad. Te llamaré mañana, jefe, si puedo pasar. Natasa informó a Furi antes de cerrar el teléfono y tirarlo. Jessica notó que Natasa se tensó antes de tirar su teléfono decidió lanzar la precaución al viento y hacer su pregunta. ¿Tu jefe no se tomó bien la noticia? No. Se lo tomó demasiado bien. Probablemente ya esté planeando un montón de cosas que pueden derribar a Naruto en el futuro. Natasa dijo con más mordacidad de la que quería soltar. Maldita sea. Tiene frío. Jessica exclamó. Ese es su trabajo. Es realmente bueno en eso. Dijo Natasa. Jessica asintió y decidió mirar alrededor del apartamento. Se sorprendió de que se viera limpio, especialmente la cocina donde estaba cocinando Naruto quien sabía que los bijus sabían limpiar. Han sido tres largas horas de espera. Jessica decidió llevar algo de desayuno para ambos cuando comenzó a tener hambre hace un tiempo, pero la pareja no se alejó del sofá tanto como fue posible. La estatua de Naruto comenzó a mostrar algunas grietas que poco a poco se hacen más y más grandes. La luz naranja brillante se filtra por las grietas. Trozos de piedra comenzaron a caer de su cuerpo, haciendo que la luz fuera significativamente más brillante. Jessica y Natasa ya se están tapando los ojos, solo mirando a través de los espacios entre los dedos. La intensidad de las luces alcanzó su punto máximo antes de apagarse lentamente y lo suficiente como para mirar a Naruto directamente. Naruto está cubierto por un mono negro con un círculo naranja en el abdomen, una chaqueta y un par de botas aparentemente hechas de llamas naranjas, y todo su cuerpo brilla con luz naranja. Sus ojos están en ese modo especial que llama Shinigan. Lentamente, las llamas naranjas se retiraron a su abdomen, revelando a Naruto como estaba anoche, con una camisa blanca, pantalones cortos naranjas y chanclas. Natasa, al ver que la situación finalmente se calmaba, se levantó del sofá y atacó a Naruto con fuerza en la cara. Naruto no puede hacer nada más que recibir el golpe ya que no lo vio venir ella, lo agarró por el cuello y lo acercó a ella. No volverás a hacer algo así. Natasa dijo con convicción antes de besarlo ya no puede contener sus emociones y volvió a llorar en los brazos de Naruto. SHHH. SHHH. Todo está bien. Estoy bien. Todo está bien. Naruto continuó susurrando al oído de Natasa hasta que finalmente se calmó. No creas que estás a salvo todavía. Tienes mucho que explicarnos. Natasa dijo mientras inclinaba la cabeza hacia Jessica. Naruto asintió, sin ver otra opción en la situación. Se tomó un momento para observar su entorno, particularmente el Bijuu se dio cuenta de que estaban un poco nerviosos, especialmente Kurama eso es algo que necesita para hablar con ellos en otro momento. Naruto llamó al Bijuu de regreso a él, no viendo ningún punto en dejarlos salir por un tiempo prolongado por ahora caminó de regreso a la sala de estar y le dio a Jessica un asentimiento y una sonrisa. Naruto se sentó en el sillón para poder crear una atmósfera que las mujeres pudieran usar para hacer preguntas libremente. Natasa entendió las intenciones de Naruto y se sentó en el sofá junto a Jessica. ¿Qué quieren saber, chicos? Preguntó Naruto. Quiero saber qué pasó ayer. Natasa respondió claramente. ¿No lo explicó Kurama? Preguntó Naruto, genuinamente confundido. Lo hizo, pero queremos que venga de usted. Jessica respondió. Naruto reunió sus pensamientos y trató de hacer una explicación fácilmente comprensible de qué, cómo y por qué. Todo ser vivo produce chakra dentro de su cuerpo. Desde la más pequeña de las hormigas hasta el más grande de los árboles, todos y cada uno de ellos generan chakra. Cuando se crea chakra mientras el contenedor está lleno, el exceso se libera al medio ambiente. Mundo, el primer chakra utilizable producido por los humanos manifestado en los hermanos Otsutsuki. En este mundo, sin embargo, no tengo idea de quién dio el chakra a los humanos por primera vez. Pero todo lo que sé es que se ha dejado solo durante tantas generaciones que se atrofió lentamente, dejando lo suficiente para mantener viva a una persona. Naruto explicó. Entonces, ¿cómo el apéndice? Jessica intervino. Sí. Exactamente eso, asintió Naruto. El exceso de chakra liberado al medio ambiente se transfiere hacia la tierra, que se transforma naturalmente en nature chakra. Las redes de chakra naturales o líneas leilines se producen en todo el mundo, conectando puntos calientes entre sí, asegurándose de que el chakra de la naturaleza en todo el mundo permanezca igual. Y cuando llegué, noté que no hay flujo de chakra de la naturaleza en ninguna parte. Se están formando bolsillos en todas partes, solo ayudando al lugar donde se producen. Es por eso que cuando viajé, dejé clones de mí mismo en estos lugares para forzar un flujo hacia suceder, para poner en marcha todo y recuperar el flujo. Dijo Naruto. Seguí escuchando clones desde ayer. ¿De qué estás hablando? Preguntó Jessica. ¿No te lo he mostrado? Naruto creó un solo clon cuando vio a Jessica negar con la cabeza. ¿Qué demonios? Así que solo tienes copias tuyas corriendo. Sí, pero los uso principalmente para explorar o hacer cosas aburridas, respondió Naruto. Como estaba diciendo, mis clones comenzaron a mezclar mi chakra con estas piscinas para que puedan ser controladas para fluir fuera de ellas. Me tomó tres años de progreso lento para lograr el flujo que se necesita. Lo que no esperaba es la masiva desbordamiento de chakra de la naturaleza saliendo de los puntos calientes. Si cualquier cantidad de chakra de la naturaleza sin diluir entrara en contacto con un humano, se convertiría inmediatamente en piedra. Es por eso que los clones decidieron absorberlo todo, lo que finalmente me transfirió todo. No había tiempo para controlar adecuadamente el chakra de la naturaleza dentro de mí, así que me convertí en piedra. ¿Por qué no dijiste nada sobre los otros bijus dentro de ti? Preguntó Natasa en tono profesional. Naruto tuvo suficiente sentido común para parecer avergonzado. Mantener eso en secreto es un movimiento terrible, pero no tiene sentido revelar eso hasta que haya algo que decir, como cuando puedo convocarlos. Da la casualidad de que coincidió con el accidente, explicó Naruto. Esos tipos son enormes bestias de chakra. Sin una red de chakra adecuada en su lugar, el punto de acceso local se sobrecargaría rápidamente con el chakra que sale de ellos. Continuó cuando vio las expresiones confusas que adoptaron las chicas. Dime la verdad, la expresión de Natasa se volvió más intensa, inmovilizando a Naruto con una mirada dura antes de hacer la gran pregunta ¿Por qué no me dijiste que eres un inmortal? Naruto finalmente entendió por qué los bijus estaban tan tensos probablemente revelaron accidentalmente su condición, probablemente Kurama decidió que es mejor ser honesto en esta situación. Porque no quería que nos separáramos. Naruto confesó. Natasa se sorprendió por la respuesta de Naruto. Ella esperaba que él le diera una excusa o simplemente no respondiera la pregunta. ¿Por qué piensas eso? Preguntó Natasa, sin entender cómo Naruto podía pensar algo así. Es porque eso es lo que haría una persona razonable, dijo Naruto antes de mirar a Jessica respáldame aquí. Jessica se quedó con los ojos muy abiertos cuando de repente la incluyeron en la conversación. Oye, oye, oye. No soy parte de nada de esto, afirmó Jessica mientras levantaba las manos. Pero, tiene razón. Continuó mientras miraba a Natasa. Solo quiero que la burbuja dure el mayor tiempo posible. Admitió Naruto mientras inconscientemente mostraba sus ojos de cachorro. La justa ida de Natasa se desvaneció lentamente, pero tenía que saber una última pregunta. ¿Me ibas a decir alguna vez? Preguntó Natasa. Sí. Alrededor de tres años a partir de ahora. Respondió Naruto. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en tres años? Naruto suspiró y se puso de pie, caminando de un lado a otro frente al sofá. ¿Recuerdas cuando pedí una casa segura? Preguntó Naruto. Sí. Algo sobre un secreto que mostrarás en tres o cinco años. Respondió Natasa, recordando esa mañana en particular. Creo que es mejor si te muestro, dijo Naruto, ofreciendo una mano a Natasa, quien rápidamente la tomó. Luego extendió otra mano a Jessica, quien luce sorprendida. ¿Qué? ¿Crees que te dejaré aquí? Jessica mostró una sonrisa tímida antes de tomar la mano de Naruto o antes de que desaparecieran de repente. Jaúm, Suiza. Menos 31 de marzo de 2008, 1600 h locales. El trío apareció en medio de la sala. Jessica vio el hermoso paisaje fuera de la ventana después de que su aturdimiento se calmó. Vio las cadenas montañosas, los árboles y los valles llenos de hierba. ¿Dónde estamos? Preguntó Jessica. Suiza. Una casa segura cerca de Jaúm, respondió Natasa. Tomó su turno de mirar a su alrededor y notó que el lugar seguía vivo. Un suéter en el sofá, botas junto a la puerta y chaquetas colgadas en el perchero. Sin embargo, lo que Natasa notó fue que todos los artículos que vio eran para mujeres. El olor a perfume en el aire solo sirvió para apoyar su observación Naruto. ¿Estás escondiendo a una mujer aquí? Sí. Naruto respondió con una sonrisa brillante mientras se sacudía la sensación de que había olvidado algo importante. ¿Una amante? Preguntó Natasa. ¿No necesitamos estar casados para que eso suceda? Preguntó Naruto, genuinamente confundido algo en el fondo de su mente. le está gritando que olvidó algo importante. Naruto. Dijo Natasa, amenazadoramente. Naruto supo que estaba en problemas cuando escuchó el tono de Natasa, pero no tiene idea de por qué menos mal, el universo decidió tirarle un hueso, pero de la peor forma posible. Naruto. Nat. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y qué está haciendo Jonsaki? Sharon exclamó cuando decidió ver el alboroto en la sala de estar. Maldita sea. Sabía que había olvidado algo. Naruto se susurró a sí mismo. Jessica está de pie al margen, observando cómo se desarrolla el escenario, disfrutando plenamente de la jugada por jugada de algún modo. Natasa pareció sorprendida al ver a Sharon en su casa. Segura rápidamente volvió la cabeza hacia Naruto. Estás teniendo una aventura con Sharon. Exclamó Natasa. Jessica quería decir que lo ha estado haciendo con los dos, así que no es tan importante como debería ser, pero decidió callarse y disfrutar todo. ¿Qué no? Naruto gritó. Estás saliendo con Naruto. El 9 colas. Sharon preguntó a Natasa. Natasa creyó rápidamente en la afirmación de Naruto, por lo que se centró en Sharon. Rápidamente necesita entender toda la situación. La montaña rusa de emociones que ha estado experimentando desde anoche es demasiado. Calmémonos y discutamos las cosas sin gritarnos. Podemos dispararle a Naruto después de todo. ¿Es eso aceptable? Propuso Natasa, intentando crear una apariencia de orden. Sharon reconoció el intento de Natasa y asintió si. Estoy saliendo con Naruto. Hemos estado juntos por poco más de un año, respondió Natasa. ¿Qué estás haciendo aquí? No debería ser yo quien responda a esa pregunta, dijo Sharon antes de mirar a Naruto. Él debería ser el que responda a eso. Natasa miró a Naruto, instándolo a responder. La respuesta vendría por la puerta en 3, 2, 1. Naruto contó cuando llegó a 0, la puerta principal se abrió, revelando a una mujer. ¿Tenemos una fiesta? Preguntó la mujer con un marcado acento británico. Lleva ropa de invierno roja, blanca y azul para correr. Natasa tardó un minuto en reconocer a la mujer. Solo la identificó después de escanear sus recuerdos de los archivos y la historia de Shield. ¿Peggy Carter? Natasa dijo en un susurro. Jessica reconoció que el nombre se quedó con los ojos muy abiertos. Peggy Carter es una heroína de guerra, una de las mujeres más condecoradas en el ejército y fundamental para la caída de Hidra. Sin embargo, solo hay una trampa. Pensé que tenía como 90 años y, lo que es más importante, muerta. Jessica comentó. La demasiado joven y móvil Peggy Carter se quitó las botas y el abrigo, poniéndose más cómoda. Para tu información, solo tengo 87 años, replicó Peggy y todo esto es culpa de nuestro amigo Rubio. Me ofreció una oportunidad que casi me negé. Ella explicó. ¿Qué? ¿Hacerte más joven? Jessica preguntó medio sarcásticamente. Sí. Eso es exactamente lo que ofreció, respondió Peggy eso y convertirme en un supersoldado. Ella añadió. Natasa pensó rápidamente en por qué aceptaría la oferta de Naruto. El último informe sobre ella informó que está esperando su eventual final, queriendo estar junto a su amor perdido. Una trágica historia de amor. Si alguien escribió sobre ella fue entonces cuando recordó quién era su amor perdido. Sabes, sabes que el cap sigue vivo. Natasa afirma con confianza. Jessica, siendo la única que no lo sabía, se sorprendió por otra ocasión hoy. El Capitán América todavía está vivo. No me digas que él también está aquí. Jessica exclamó antes de mirar a Naruto. ¿No puedes dejar todo de una vez? Oye. Eso no es mío. No es mi culpa que se las arreglara para mantenerse con vida medio enterrado en la nieve. Dijo Naruto. Peggy, Sharon y Natasa lograron captar el extraño uso de palabras de Naruto. El trío se miró y se comunicaron en silencio antes de volver a mirar a Naruto. Naruto. ¿Cómo supiste que está medio enterrado en la nieve? Preguntó Peggy, con demasiada dulzura. Naruto se dio cuenta de su error cuando ir a Isina Suiza, Naruto decidió usar su habilidad recién desbloqueada para encontrar al Capitán Rogers. Cuando determinó su ubicación, envió mentalmente una orden a sus clones para marcar el avión. Todo el asunto duró solo 15 minutos. Kamui seguro que es un infierno de trampa. No tenía la intención de que Peggy supiera que él sabe dónde está el Capitán. Adivine. Naruto mintió mal. Natasa recordó vagamente la explicación de Kurama anoche algo sobre encontrar a alguien en el planeta. ¿Cuándo lo encontraste? Preguntó Natasa, ignorando la descarada mentira de Naruto. No entiende cómo Naruto pudo actuar de manera excelente pero, al mismo tiempo, mintió mal. Hace 20 minutos, admitió Naruto pero acordamos que solo lo buscaré cuando Coulson no pueda encontrarlo en dos años. Le recordó a Peggy. ¿Por qué es eso de nuevo? Preguntó Sharon. Porque Peggy aquí necesita estar lista para enfrentar cualquier consecuencia que el Capitán esté vivo pueda causar. Naruto explicó. Los espías entendieron el razonamiento de Naruto, principalmente porque saben que Hydra todavía está activa el Capitán América obligaría a la mano de Hydra a hacer algo drástico de una forma u otra. Jessica decidió intervenir y volver a uno de los temas en cuestión e hizo una pregunta. ¿Entonces decidió revertir tu edad, para que tú y el Capitán América tengan la oportunidad de estar juntos? ¿Eso es dulce por parte de Naruto, supongo? Preguntó Jessica. Parcialmente, pero lo hizo principalmente por Natasa. Peggy respondió quiere crear un procedimiento que pueda regenerar y curar cualquier lesión y dolencia. Natasa cuestionó por qué Naruto haría un procedimiento de regeneración para ella. La única razón que encontró fue por lo que la habitación roja para ella. Lágrimas de gratitud y alegría cayeron de sus ojos. Se volvió rápidamente y abrazó a Naruto. Gracias. Natasa le susurró continuamente al oído. Lo que sea para ti, y me. Capítulo 41. Dibujar paralelos. Nota del autor. Advertencia este es un capítulo breve conduje a mi jefe por la ciudad, así que no he podido escribir tanto. Jaun, Suiza. Menos 31 de marzo de 2008, 1645 h local. Em, Naruto y Natasa salieron de su momento cuando escucharon a alguien aclararse la garganta a la pareja. Miró hacia la dirección del ruido y vio a Sharon con una expresión avergonzada. Odio romper este momento obviamente emocional, pero todavía quiero saber qué está haciendo Jones aquí. Todos saben de mí. ¿Qué demonios? No puede alguien tener un poco de privacidad. Jessica exclamó, sin apreciar la obvia invasión de la privacidad de una enorme agencia gubernamental desconocida en su vida. No necesariamente. Solo sé decir desde que fui uno de tus observadores cuando todavía era un novato. Tal vez hace unos dos o tres años. Sharon respondió con calma. Jessica pensó en hace dos o tres años eso es justo antes de que su entonces novio Stirling Adams fuera asesinado en Clubalia sabiendo algo de conocimiento sobre cómo funciona la organización de Nat. Recordó a todas las personas con las que tiene un contacto mínimo, pero que está en una gran posición para fisgonear en su vida repasando sus recuerdos. Recuerda a un vecino que vivía al final del pasillo con el que ocasionalmente intercambia bromas. Joder. Eres la enfermera rubia que siempre lleva cola de caballo. Dijo Jessica. Wow. Tienes buena memoria, Sharon la felicitó. Sinceramente deberías pensar en unirte a S.H.I.E.L.D. Vas a matarlo allí. Ella sugirió. Alto ahí. Naruto gritó. Todavía sosteniendo a Natasa en sus brazos no la vas a reclutar para unirse a una agencia de espionaje que ni siquiera puede encontrar una organización enemiga completa dentro de sus filas. Quien sabe lo que le harán cuando entre. Razonó. Jessica iba a explotar con Naruto por su comportamiento sobreprotector hasta que escuchara su razón parece que hay algo más en su grupo de lo que ella no está al tanto. Sharon notó que volvían a salirse del tema y decidió volver a hablar. ¿Alguien puede explicar por qué está aquí? Preguntó Sharon de nuevo. Natasa quería mentir y decir algo sobre cómo Naruto y Jessica son amigos cercanos, y ella simplemente se enganchó, pero Naruto respondió más rápido que ella, a lo que respondió de la peor manera posible. Vive con nosotros o algo así, respondió Naruto, sin saber realmente cómo describir su situación de vida y ella se une a un trío la mayor parte del tiempo. Todos reaccionaron de manera diferente a la declaración casual de Naruto. Natasa hizo una palmada en la cara, esperando ese tipo de respuesta de Naruto, pero todavía no puede creer los agujeros en su conocimiento de las señales esenciales de interacción social. Peggy experimentó otra conmoción al ver un ejemplo de lo diferentes que son los tiempos actuales en comparación con los suyos. La sorpresa solo duró hasta que recordó que estaban hablando de Naruto, el tipo que de alguna manera hace que todo sea extraño. Sharon tiene la reacción más suave, solo libera una pequeña tos siendo una mujer joven que vivió en Nueva York por un tiempo, ya se encontró con una amplia gama de personas, incluidas personas en relaciones abiertas. En el lado opuesto del espectro estaba la reacción de Jessica. Primero se sorprendió por la respuesta de Naruto hasta que poco a poco se convirtió en vergüenza, que se convirtió en ira en ese momento, solo podía hacer una cosa lógica. Jessica dio un pequeño paso hacia Naruto, enrollo su brazo y lo golpeó con fuerza. Naruto vio el golpe venir desde una milla de distancia comenzó a alejarse del golpe, pero Natasha lo agarró por el cuerpo, evitando que lo esquivara sin hacer algo drástico como forzar su salida. A Naruto solo le queda una opción. Kamui. Naruto se susurró a sí mismo. Los brazos de Natasha y Jessica atravesaron a Naruto, lo que sorprendió a Natasha, Sharon y Peggy Jessica, por otro lado, todavía está en su camino de guerra alimentado por la vergüenza. Mierda. Jessica gritó deshaces todo lo que estás haciendo ahora mismo y recibes el golpe como un hombre. Ella continuó. De ninguna manera. Dijo Naruto mientras huía. Regresa aquí. Jessica rugió mientras seguía a Naruto por la casa. Natasha, Sharon y Peggy simplemente lo vieron todo, incapaces de encontrar la reacción adecuada que deberían mostrar. ¿Estás seguro de que él es el que quieres? Porque puedo conectarte con otra persona. Solo di la palabra. Ofreció Sharon, totalmente en serio. Natasha dejó escapar un suspiro y se dejó caer en el sofá. Desafortunadamente. Natasha soltó. Peggy y Sharon se sentaron en lados opuestos de Natasha pueden escuchar las voces de Naruto y Jessica reverberando por la casa. No quiero ser un entrometido ni nada, pero ¿por qué Naruto te trajo aquí? Tengo la impresión de que solo te traerá aquí después de que la tía Peggy lo revele. Preguntó Sharon. Natasha esperaba que la pregunta llegara en cualquier momento. En realidad, esperaba que llegara antes que todo el asunto de Jessica, por eso ya sabía lo que iba a responder. No puedo contarte mucho sobre lo que pasó, pero puedo decir que descubrí algo sobre Naruto que me llevó a esto. Natasha explicó. Aunque completamente insatisfechos con la explicación, los carters aceptaron la respuesta de Natasha tendrán que averiguar qué pasó de otra manera si alguna vez quisieron averiguarlo. ¿Sabe Fury que estás en una relación? Preguntó Sharon, pensando en cómo The Black Widow es una de sus piezas más efectivas. Sí. Él sabe de nosotros, confirmó Natasha. Primero quería que lo espiara, pero lo amenacé con dejarlo si me obligaba a hacerlo. Trató de hacer otras cosas como vigilancia remota, pero rápidamente se rindió. Naruto tiene suerte y habilidad de su lado, capaz de superar fácilmente incluso a Fury, continuó con una pequeña sonrisa e incluso si todo eso no funciona, es tan impredecible que Fury preferiría sacarse el ojo antes que lidiar con él. Peggy soltó una carcajada de todo corazón ante la declaración de Natasha. Conocer a Naruto todos los días durante los últimos siete meses ha llevado a casa algunos datos sobre él. El número uno en esa lista es su imprevisibilidad. Después de calmarse de su ataque de risa, Peggy hace una pregunta que se muere por saber la respuesta también. ¿Vas a hacer el procedimiento? Preguntó Peggy. Sí, la respuesta de Natasha fue instantánea. No sé si alguna vez seré madre, pero quiero la oportunidad. Deberías hablar con él, le aconsejó Peggy. Él te ama tanto, y está aterrorizado de que te vayas. Cuando me dijo por qué estaba haciendo el procedimiento de regeneración, de alguna manera pensó que ustedes dos seguramente iban a romper. Ella continuó. La declaración de Peggy provocó un estado de ánimo sombrío en el trío, pero no duró mucho desde que Naruto de repente atravesó la pared y corrió directamente hacia ellos. La acción sorprendió a las mujeres, especialmente después de que él también las atravesó y salió de la casa a través de la pared. En serio, Nat. Podrías hacerlo mucho mejor. Sharon Romeo. Hong Kong, China. Menos 14 de septiembre de 2008, 2300 h locales. Adelante, señor. Impresionante, cambio, dijo Erika su micrófono. Actualmente se encuentra en la azotea de un edificio comercial abandonado a las afueras del puerto Victoria, vigilando uno de los almacenes de las tríadas. Erika ha estado trabajando para Naruto durante los últimos ocho meses. Todas sus misiones involucran la trata de personas, y esta no es diferente. Esta vez, un funcionario de la tríada de alto rango supervisará un envío de mercancía recién adquirida, que es un eufemismo para esclavos. Las aproximadamente 300 chicas que adquirió la tríada serán enviadas a diferentes partes del mundo, seguramente para ser utilizadas como esclavas sexuales desechables. Si el barco sale del puerto, no tendrán otra oportunidad de paralizar gravemente esta parte de su operación. Adelante, señor. Brody, cambio. La voz de Naruto respondió a través de la radio. La próxima vez, seré yo quien elija los nombres en clave, cambio. Eric respondió, enojado por la personalidad inmadura de su jefe. Dijiste eso durante las últimas tres misiones. ¿Qué te hace pensar que alguna vez vas a elegir, cambio? Naruto replicó que su actitud alegre se podía escuchar a través de la radio. Eric suspiró derrotado su maldito jefe. Realmente disfruta meterse con él, y todavía le queda un poco menos de año y medio por recorrer. No está seguro de si podrá durar tanto tiempo sin intentar matarlo por todo el bien que hará. Fue entonces cuando un convoy de tototerrenos negros llegó al frente del almacén, seguido por tres semifinales fuertemente vigilados que atravesaron la puerta. Tenemos actividad, Eric informó que aún vigilaba los coches. Se abrieron las puertas de los SUVs y desembarcaron un total de 24 personas, de las cuales el más notable es un hombre con traje armán y tengo visual en el objetivo, o ver. ¿Quieres manejarlo, o debería? Preguntó Naruto. Eric reflexionó sobre ello. Sabe que puede sacar a todos los que están afuera con la carga que tiene, pero no tiene idea de cuántos más hay dentro del almacén. Tiene cuatro opciones sobre cómo hacer esto. Uno, puede sacar el exterior y dejar que Naruto se encargue de todos los del interior. La opción 2 es lo opuesto a eso. La opción 3 es que lo lanza y deja caer a todos, y la opción 4 es dejar que Naruto se encargue de todo. De la forma en que Eric lo ve, solo hay una opción real. Me los llevaré yo mismo, o ver. Eric llamó por radio, cambiando inmediatamente su cargador extendido a U50 por su HK416 como su arma principal y se lo ató alrededor del cuerpo, dejando el AU50 para recogerlo más tarde si es posible. Eric agarró su lanzagranadas Milkor de 6 tiros y saltó por encima de la cornisa, su línea de rappel lo llevó de regreso hacia la fachada del edificio. Corre por el costado del edificio, apuntó su MGL hacia la caravana SUV y comenzó a descargar los seis disparos al combo y esto provocó una reacción masiva en cadena de explosiones, volcando algunos SUV y formando enormes bolas de fuego, cortando efectivamente la salida principal del almacén y matando a más de la mitad de los guardias. Lástima, el hombre principal todavía está vivo y se está retirando al interior del almacén por la puerta lateral. Arrojó el lanzagranadas cuando llegó al suelo y corrió hacia el almacén, ignorando las llamas que lamían su piel y los cuerpos medio quemados en el suelo. Eric apoyó la espalda en la pared al lado de la puerta y echó un vistazo, que fue respondido de inmediato con una lluvia de disparos desenganchó una granada de su mochila y la arrojó dentro en el momento en que explotó la granada, entró corriendo y disparó a todos los que veía disparó algunos tiros rápidos a la cabeza a los hombres caídos para asegurarse de que estaban muertos y siguió adelante. Eric se mantuvo en las sombras, asegurándose de estar expuesto lo menos posible y la tríada estaba fuertemente armada, pero no están tan entrenados como sugiere su equipo. Los cortó como mantequilla, asegurándose de contar sus muertes en el camino. Estaba a punto de entrar en el almacén cuando escuchó disparos y balas tumbando. Eric encontró rápidamente un refugio y se escondió fue entonces cuando notó la herida de bala en su abdomen, incómodamente cerca de su riñón la bala penetró justo debajo de su chaleco antibalas. Mierda. Eric se dijo a sí mismo. ¿Necesito ayuda? Ofreció Naruto a través de la radio. Cállate. Tengo esto. Eric respondió, no dispuesto a rendirse. Eric cambió su revista y se bajó las gafas, sacó tres botes de gas lacrimógeno y tres granadas de humo M18 1 a 1, sacó los alfileres y lo arrojó dentro. Puede perder de vista al enemigo, pero el enemigo tampoco puede verlo, y eso es lo que necesita. Se apresuró a entrar en la habitación y disparó en la dirección general de los sonidos extranjeros. Mientras se aseguraba de que no se quedaba en ningún lugar también disparó contra los guardias que están en la parte superior de las rejas que corren alrededor del almacén. Sin embargo, sus enemigos no son del todo inútiles en el humo algunos disparos aún encuentran su camino hacia él, su chaleco sufriendo la mayor parte del daño es sólo por pura suerte que una vara no le dio en la cabeza. El humo se dispersó lentamente, revelando la masacre que llevó a las tríadas. Sin embargo, no corre ningún riesgo sacó su arma y disparó a todos los cuerpos en la cabeza. Eric miró por encima de todos, pero no pudo encontrar al jefe sin embargo, antes de que pudiera sacar su HK 416, sintió la familiar sensación de ardor de una herida de bala en sus piernas. Parece que se te acabó la suerte, americano. Dijo el líder de la tríada mientras apuntaba con un acacia a él. Je, pero no antes que tú. Eric replicó con una pequeña risa. El líder de la tríada no tuvo tiempo para pensar en la declaración de Eric antes de que una gran pieza de roca en forma de cono se lanzara desde el suelo y empalara al líder. La piedra atravesó su trasero y excedió su abdomen, sacándole las tripas. Todo el asunto no fue una muerte limpia ya que el líder trató de salir de la roca antes de sucumbir finalmente a sus heridas. Incluso Eric sintió pena por cómo murió el líder. Eric escuchó a alguien caer detrás de él, así que se dio la vuelta. Este es uno de tus peores trabajos. Todo es descuidado y ruidoso. Sin mencionar el hecho de que no pensaste bien las cosas, comentó Naruto creo que esto es lo que te pasaría cada vez que dejas que tu ego tome el control. Podría haberlo eliminado. Eric respondió débilmente. ¿Y cuál es el punto si estás muerto? Replicó Naruto mientras relanzaba a Eric un pequeño frasco que atrapó bebé eso antes de que te desangres. Tenemos que salir de aquí o antes de que llegue la policía. ¿Las chicas? Eric preguntó antes de beber el contenido del vial. ¿Estarán bien? Sin embargo, casi se quemaron hasta quedar crujientes. Una de las triadas casi apretó el botón que las cocinaría dentro de los recipientes. Menos mal que lo saqué. Respondió Naruto. Eric palideció al escuchar la respuesta de Naruto la idea de que casi le cuesta la vida a todos los que está tratando de salvar a través de sus métodos. Envió un escalofrío a través de su columna vertebral. No puede evitar establecer un paralelismo entre lo que sucedió hoy aquí y lo que está planeando para el futuro. Naruto sonrió en secreto su plan de darle la vuelta a Eric. Finalmente pasó la fase 1. Nunca pensó que tomaría tanto tiempo, pero al menos finalmente está hecho. Se aferró al hombro de Eric y desaparecieron. Capítulo 42. Mi infancia. No hay conflicto con Eric en Black Panther, pero algo peor le pasará a Wakanda pero no por mucho. Estoy trabajando en un limón pequeño que publicaría mi domingo lo estoy agregando lentamente. Fuji, Shizuoka, Japón. Menos 18 de noviembre de 2008, Milache local. Natasa y Naruto están actualmente de vacaciones sin trabajos, sin misiones, sin teléfonos la buena vida. Naruto había decidido que deberían irse de vacaciones, después del verano emocionalmente difícil y la carga de trabajo inesperadamente alta del otoño eligió Fuji como su destino ya que la densidad del chakra de la naturaleza que fluye desde el monte Fuji tiene un efecto calmante en él. Ha estado investigando mucho sobre Hidra y ha sido un proceso lento. Hidra tiene un sistema bien ubicado. No están trabajando como un grupo unificado, creando células que apenas se conocen entre sí. Un año de trabajo solo le reportó quizás el 20% de todos los agentes de Hidra. Muchos más deberían ser agentes durmientes, pero solo podría encontrarlos si usaba descaradamente sus técnicas para encontrarlos, lo que no hará a menos que sienta que algo está a punto de suceder. Natasa, por otro lado, recibió una serie de lo que ella llama misiones de correr y disparar, la mitad de las cuales provienen de su inteligencia. Su especialidad son las misiones de recopilación de información de vino y cena, que implican seducir objetivos de alto valor y recopilar información o matarlos, por lo que hacer una serie de tiroteos solo aumenta su nivel de estrés. Las pocas interacciones sociales que tuvo en los últimos meses vinieron de visitar a Laura, Lila y Cooper o de tener sesiones de entrenamiento con Peggy y ocasionalmente con Sharon. Natasa optó por no realizar la operación todavía, ya que necesitaría tres meses para dejar el trabajo y otros tres meses en el escritorio. Naruto quería hacer todo un año de ejercicios físicos, pero admitió que podría adaptarse a su cuerpo en un corto periodo de tiempo. También hubieran querido invitar a Jessica a las vacaciones, pero actualmente está tomando clases de criminología en el John High College of Criminology, una de las mejores universidades de criminología del país. Quería ir a una universidad que pudiera pagarse ella misma, que automáticamente sería una universidad comunitaria. Aún así, Naruto hizo algunas operaciones encubiertas y pudo manipular el sistema para que Jessica recibiera una beca de la universidad. Sus operaciones encubiertas incluían chantaje, piratería, tratos clandestinos y hacerse pasar por altos funcionarios. Pensó que sería mucho más fácil meter a alguien en la escuela, pero esos imbéciles realmente no quieren que alguien pase gratis por la universidad. Naruto solo olvidó un detalle crucial en su plan, Jessica no se postuló para el colegio de criminología John High el día que Jessica recibió una carta para su aceptación a la universidad con una beca completa, instantáneamente supo que algo sospechoso estaba sucediendo. Ella sabe en su interior que Naruto tiene algo que ver con la carta. Su expresión ansiosa tampoco ayudó en su caso. Jessica no quiere recibir folletos quería trabajar por todo lo que posee vivir con la pareja prácticamente sin pagar alquiler ya está superando los límites ella solo aceptó la oferta cuando aplazaron su sugerencia de comprar los alimentos. Jessica trató de investigar cualquier signo de anomalía que pudiera llevar a Naruto, pero hizo un gran trabajo al ocultar sus huellas intentó darle la beca a otra persona, pero la universidad no se lo permite al final, aceptó la beca a regañadientes y ahora va a la universidad por la mañana y trabaja por la noche. Naruto trató de convencerla de que dejara de trabajar por ahora y se concentrara en sus estudios, pero ella no quiso escuchar nada de eso aún así, la pareja pudo persuadir a Jess para que les permitiera comprar la mitad de los alimentos. El único problema real que encontró Naruto pero del que nunca habló fue la inmortalidad de Naruto y como la pareja lidiaría con todo el asunto han estado viviendo en una especie de burbuja y Natasha decidió que esto no puede durar mucho. Naruto. Natasha dijo en voz baja la pareja eligió una habitación de hotel con una de las mejores vistas del monte Fuji han estado descansando en el sofá, mirando las nubes moverse alrededor del volcán de forma perfecta. HMM. Respondió Naruto. ¿Cómo te gustaría lidiar con todo esto? Preguntó Natasha vagamente. ¿Tratar con qué? Naruto le preguntó de nuevo. Ya sabes. Todo el asunto de la inmortalidad. Añadió Natasha. Naruto respiró hondo no quería lidiar con todas las complicaciones ahora ya que todavía quiere que la burbuja continúe, pero ahora todo esto está fuera de su control. Realmente no lo sé, dijo Naruto planeaba dejar que decidieras si deberíamos seguir juntos después de la operación. Si dijiste que sí, probablemente me iría en unos 5 a 10 años. De esa manera, podrías encontrar a alguien con quien quieras pasar el resto de tu vida con. Confesó, sus emociones desnudas para que Natasha las viera. Natasha podía entender de dónde venía. Recibió el regalo que todos querían encontrar, pero ahora es sólo una maldición. Observando a la gente, te encanta desperdiciar y morir las civilizaciones crecen y luego se desmoronan. Condenado a observar el universo hasta el fin de los tiempos. La idea de hacer eso sola la asustaba, y eso fue lo que desencadenó su siguiente idea. ¿Qué pasa si no quiero que nos separemos? Preguntó Natasha con renovada determinación. Entonces supongo que me quedaré contigo durante bastante tiempo. Naruto respondió con una pálida sonrisa. Natasha se volvió hacia Naruto y lo miró a los ojos. No lo entiendes. ¿Y si no quiero que nos separemos, como siempre? Natasha corrigió. Naruto tomó bastante tiempo antes de entender las palabras de Natasha, pero su reacción cuando se dio cuenta de lo que ella dijo fue simplemente explosiva rápidamente se levantó del sofá y respondió. Joder, no. No voy a hacer que experimentes nada de esto. Ya es bastante malo tener que hacer esto, pero no hay manera de que te arrastre conmigo. Naruto exclamó antes de pasearse de un lado a otro frente a la ventana, su ansiedad se apoderó de él. Natasha se sorprendió por la vehemente respuesta de Naruto, pero debería haberlo esperado a una milla de distancia. Naruto haría todo lo posible para asegurarse de que sus seres queridos estén a salvo y bien ser un inmortal le causaría una vida de dolor, y eso sin duda no está bien, al menos en su opinión. Trató de pensar en cómo podría eludir la terquedad de Naruto a Natasha. Le gustaría preguntarle al Bijur sobre algunas sugerencias, pero es dudoso que Naruto los convoque para ayudarla en esta situación. Trató de recordar todo lo que discutieron, particularmente en el conocimiento que archivó profundamente en su mente. Le tomó un tiempo hasta que recordó un pequeño detalle que Naruto dejó escapar accidentalmente. ¿Qué tal un compromiso? Preguntó Natasha. Naruto dejó de caminar y se quedó mirando atónito, sin siquiera considerar la ruta de compromiso. ¿Qué sugieres? Preguntó Naruto lentamente. ¿Recuerdas nuestra charla cuando me hablaste de lo del harén? Dijo Natasha, esperando que Naruto aún lo recuerde. Sí. Naruto respondió tímidamente no se arrepiente de toda la noche desde que eso llevó a Jessica a ser parte de sus vidas, pero sigue siendo una conversación vergonzosa. ¿Puedes decirme la otra opción para un Uzumaki que está en una relación con un no Uzumaki? Excepto por el harén. Natasha lo instó. Un ritual matrimonial de compartir la vitalidad de un Uzumaki. Naruto respondió automáticamente. Pasó un breve momento antes de que entendiera lo que decía el ritual de matrimonio de Uzumaki. Extendería la vida útil del no Uzumaki mientras que la vida del Uzumaki disminuiría, cerrando efectivamente la brecha de vida. Un resultado involuntario pero bienvenido es aumentar la resistencia de los que no son Uzumaki y el sello utilizado en el ritual uniría a la pareja, manteniéndose con vida incluso a través de una herida mortal siempre que uno de ellos pudiera suministrar la fuerza vital para sanar. El otro el único inconveniente fue que si una persona muere, la otra lo seguirá poco después. El ritual del matrimonio es un proceso reversible ya que los Uzumaki reconocen que el amor puede morir cínicos todos ellos. Si aplica el ritual entre ella y Natasha, ella adquirirá su inmortalidad y tendrá la opción de irse cuando quiera un pensamiento triste, seguro, pero es la mejor solución para él y para ella si ella realmente quiere seguir adelante. Natasha pudo ver a Naruto debatiendo consigo mismo sobre su respuesta, y lentamente se está hablando de aceptar su compromiso. Puede admitir para sí misma que Naruto es lo mejor que le ha pasado, personal y profesionalmente él es como una tormenta que barrió su vida, y de repente está en cada parte de su vida en un instante él es como el sol, dando nueva vida a su existencia marchita, siendo tragado lentamente al tratar de borrar el rojo en su libro de contabilidad ya no puede imaginar una vida en la que Naruto no esté allí. Natasha rió internamente con incredulidad como puede una mujer fuerte e independiente como ella estar tan loca por alguien que incluso consideraría estar a solas con otra persona por la eternidad, solo para asegurarse de que permanezcan juntas el mayor tiempo posible. Puede que sea así como funciona el amor simplemente haces cosas estúpidas. Naruto se acercó a ella y respiró profundamente para calmarse. ¿Qué te parece esto? Siempre podemos hacer la ceremonia de matrimonio en cualquier momento que queramos, pero quiero que estés seguro de esto. Entonces, ¿por qué no esperamos tres años y vemos cómo te sientes al respecto? Sugirió Naruto. Natasha no vio nada malo en la sugerencia de Naruto es mejor tomar decisiones planificadas e informadas en lugar de acuerdos de tipo improvisado, especialmente en decisiones que cambian la vida, y ser parcialmente inmortal es bastante importante en esa lista. Está bien. Tres años. Natasha respondió con una sonrisa. Naruto soltó un suspiro de alivio cuando escuchó la respuesta de Natasha. Tienen tres años para pensar en cómo deben avanzar en su relación. Natasha Safeouse, Nueva York. Menos 12 de diciembre de 2008, 2200 H local. ¿A qué hora es mañana la final de Jésica? Preguntó Natasha despreocupadamente mientras estaba sentada en la cama y leyendo un expediente que Fury ordenó llevar a casa. Quiere que ella lidere un OV la semana que viene para recuperar un posible artefacto alienígena de algún magnate de los negocios alemán, y todos los archivos son todos los datos que tienen sobre el objetivo. El primero comenzaría a las 8 am. El último terminaría a las 8 pm. Naruto respondió automáticamente mientras jugaba Pokémon Emerald en su Game Boy Advance SP en el momento en que jugó por primera vez un videojuego en este mundo, se enganchó de inmediato. Tiene una vasta colección de paracernalia de juegos escondida en el sello de almacenamiento varía desde consolas de juegos retro hasta la configuración de computadora para juegos de primera línea sin embargo, rara vez tiene la oportunidad de jugar con ninguno de esos. Jessica, por otro lado, está en su habitación, abriéndose camino a través de las notas y folletos a probar todos sus exámenes le permitiría tomar un curso acelerado que le permitiría terminar en dos años y medio en lugar de cuatro. ¿Por qué es tan largo? ¿Son todas las finales así? Preguntó Natasha. No tengo idea. Solo asistí a la academia, y los exámenes escritos allí solo duran dos horas. Mis clones no tuvieron que tomar exámenes cuando están espiando a todas las clases porque son invisibles. Naruto respondió, todavía jugando su juego. Natasha decidió abordar uno de los misterios que la ha estado molestando sobre Naruto cerró su carpeta y la colocó sobre la mesita de noche. Naruto. ¿Puedes guardar tu juego? Necesito preguntar algo. Dijo Natasha. Naruto la miró y asintió guardó su progreso, Game Boy, y lo guardó en su sello de almacenamiento antes de enfrentarse a Natasha nuevamente. ¿Qué pasa? Preguntó Naruto, tratando de mostrarse tranquilo acerca de la conversación difícil más que probable que van a tener. Solo voy a decirlo. ¿Cómo era tu vida antes de venir aquí? Preguntó Natasha, pero la expresión de sorpresa y confusión de Naruto la obligó a continuar solo. Escuché fragmentos de tu vida y sé que no sé muchas cosas sobre ti, mientras que probablemente sepas todo lo que estaba en mi archivo la segunda vez que nos vimos. Probablemente así es como sabes que me gusta la comida italiana y mi condición. Terminó, haciendo referencia a su incapacidad para tener un hijo. Naruto no pudo negar nada de lo que dijo Natasha nunca le gustó hablar de su infancia ni de nada de lo que sucedió en su tiempo en las naciones elementales para él, es un pasado oscuro que siempre debe recordarse pero nunca decirse no obstante, hay momentos en los que se debe romper el silencio. ¿Qué quieres saber? Naruto respondió después de soltar un suspiro. Comencemos con su primer recuerdo y trabajemos nuestro camino hacia arriba. Respondió Natasha. Naruto se reposicionó en la cama salió de la manta y tocó el espacio entre sus piernas, llamando a Natasha para poder abrazarla mientras contaba su historia. Natasha reconoció la necesidad de apoyo emocional de Naruto y se acercó, esencialmente abrazándolo. Naruto envolvió sus brazos alrededor de ella y la abrazó. Como sabes, mi padre era Minato Namikaze, el Yondaime Okage, y mi madre era Kusina Uzumaki, la última superviviente de la realeza de los Uzumaki. Ambos son considerados héroes por derecho propio. Uno pensaría que el hijo de dos héroes de la tercera guerra Shinobi tendría a alguien que lo cuidaría en el momento en que sus padres murieran, pero la naturaleza humana y la política tienen una forma de cambiar las cosas, comenzó Naruto, su amargura raramente vista se filtraba el primer recuerdo que recuerdo fue cuando tenía tres años. Estaba viviendo en un orfanato. La mayoría de sus ocupantes quedaron huérfanos por el alboroto de Kurama, podía sentir a Kurama reaccionando dentro de él, pero continuó. Estaba jugando solo afuera, ya que las matronas no dejaban que los otros niños jugaran conmigo, cuando un grupo de niños de 9 a 12 años se me acercó. Pensé que finalmente alguien quería jugar conmigo, así que corrí directamente hacia ellos. Lo siguiente que sé es que me están tirando al suelo, diciendo algo sobre ser el zorro. Aún no puedo creer que lo recuerde todo, Naruto rió burlonamente eso e inició una ocurrencia diaria de palizas. Las matronas ni siquiera lo detendrán y me dejarán afuera. Si no entro antes del toque de queda, simplemente me dejarán fuera del orfanato. Solo se detuvo cuando era mi cuarto cumpleaños Natasa. Esperaba sinceramente que Naruto dijera algo positivo, pero parece que es mucho pedir. Al filo de la medianoche, las matronas me sacaron de la cama y me patearon fuera del orfanato con solo la ropa que llevaba puesta. Traté y supliqué que volviera a entrar durante horas hasta que me di por vencido. Esa noche comenzó una tradición en el interior con Oa. Lo llaman la caza del zorro, una fría premonición se apoderó de ella cuando escuchó la caza del zorro, y parece que tenía razón un gran grupo de civiles me estaba esperando a unas cuadras de distancia, con porras, cuchillos, piedras o cualquier cosa que pudieran llevarse. La turba comenzó a perseguirme en el momento en que me vieron. Por supuesto, me escapé, pero que podría un niño de 4 años contra adultos completamente adultos. Eventualmente me atraparon, y fue entonces cuando experimenté una nueva dimensión de dolor. Comenzaron a golpearme y apuñalarme, pero no estaban satisfechos allí, Naruto tomó un respiro profundo para calmarse el recuerdo era demasiado vívido. Uno de los hombres sugirió descuartizarme, a los cabrones les debe haber gustado demasiado la idea desde que me dejaron, no tengo ojos y probablemente la mayor parte de mi cuerpo. Solo la vitalidad de Uzumaki, irónicamente, el Youki de Kurama me mantuvo con vida. Y curó todas mis heridas, Natasa no podía creer lo que estaba escuchando como podría alguien hacerle eso a un niño. Ya se estaba arrepintiendo de haberle pedido a Naruto su historia, pero aún no ha terminado. Les pedí ayuda a todos. Traté de preguntarle a civiles al azar, Shinobi e incluso a la fuerza policial Uchiha, pero de alguna manera lo empeoré. Sin saberlo, difundí la caza del zorro. Cada noche, aparecían más y más personas, incluso los Shinobis son apareciendo de vez en cuando. Probablemente alguien de alto nivel lo autorizó. Quiero decir, ¿cómo podría una gran multitud de personas persiguiendo a un niño por el pueblo sin la intervención de la policía secreta Uambu? Naruto ahora sabe que Danzo organizó la caza del zorro para aliviar el descontento de la población, pero ella no necesita saberlo. El ciclo duró tres meses agotadores hasta que encontré la manera de salir del pueblo. Me escabullí por el sistema de drenaje hasta que pasé las paredes. No tengo idea de cómo se pasó por alto esa gran brecha de seguridad, pero fue una bendición para mí. Musito Naruto viví dentro del bosque fuera de la aldea durante un año. Desarrollé mis habilidades para esconderme dentro de ese bosque ya que los Shinobis usaban regularmente los árboles como una carretera ninja. Solo me encontraron cuando un Shinobi enemigo trató de secuestrar a un Yuga para ser criado. ¿Es Hinata, no? Natasha interrumpió. Ella sabe que ella no fue su primer amor. Ese honor recae en Hinata. Yuga no tiene idea de cómo murió, pero sabe que fue una de las razones por las que dejó las naciones elementales. Sí. Mi primer encuentro con Hinata. Realmente no hice mucho. Solo sorprendí al Shinobi, y decidió que nadie podía saber sobre él, así que trató de matarme. Simplemente no tiene idea de quién soy. Y quien está dentro de mí Naruto dejó escapar un bucido mientras decía la última parte. Cuando me asestó un golpe mortal, Kurama se hizo cargo. Su aura opresora llegó hasta el pueblo y alertó a los guardias. Me desmayé después de eso. Lo siguiente que sé es que estoy en el hospital de Gigi me estaba cuidando. ¿Ese es el ocaje, verdad? Preguntó Natasha. Sí. Me colocó en mi propio apartamento después de que me dieron de alta del hospital. Probablemente se enteró de las cacerías de zorros mientras yo no estaba, ya que también me asignaron un equipo de guardias personales Ambu. Todo mejoró mucho después de eso. Todavía estaba solo la mayor parte del tiempo, pero al menos puedo pasar el rato con Gigi cuando está libre. Él también es quien me presentó a Ichiraku Ramen, la mejor comida del universo, dijo Naruto con una mirada lejana. Natasha notó que estaba a punto de continuar con su historia, pero de repente miró fijamente la puerta parece que tenemos que continuar en otro momento ya que es ya no puede sentarse con la espalda recta, susurró Naruto cerca de su oído mientras se limpiaba discretamente las lágrimas. Natasha estaba a punto de cuestionar la declaración de Naruto cuando de repente habló. Entra, Ges. Tienes un día temprano mañana. Unos segundos más tarde, Jessica desaliñada en pantalones cortos y una camisa blanca entró en la habitación. Sus ojos están notablemente rojos y llorosos. Solo estaba tomando un poco de agua. Jessica medio mintió. Jessica estaba tomando un poco de agua cuando pasó por el dormitorio principal y escuchó el comienzo de la historia de Naruto. Su voz atraviesa bien las paredes. No pudo evitar saber más sobre su compañera de cuarto, así que escuchó a escondidas. Se sentó en el suelo y colocó la oreja junto a la pared. No podía creer lo difícil que era la vida de Naruto en comparación con la de ella. Todo está jodido hasta el extremo. Claro, respondió Naruto. Ven a la cama con nosotros. Necesitas dormir. Natasa estuvo de acuerdo con la declaración de Naruto, así que se deslizó y creó un espacio entre ellos. Jessica ni siquiera trató de discutir ya que está cansada como el infierno se dejó caer en la cama entre ellos y se acurrucó con Naruto mientras abrazaba a Natasa. No te preocupes. Continuaré la historia después de tus exámenes finales, le susurró Naruto a Jessica antes de darle un beso en las mejillas y luego darle un beso de buenas noches a Natasa. Buenas noches señoras. Buenas noches. Buena suerte mañana. Natasa dijo antes también besó a Jessica en sus labios. Buenas noches. Jessica murmuró, medio dormida. Nota del autor. El arco de Ironman comienza el siguiente capítulo. Capítulo 43. Afganistán. Nota del autor. No voy a cambiar el capítulo anterior. El objetivo es establecer por qué Naruto se convirtió en sociópata. La sociopatía generalmente se desarrolla en los años de formación del niño. Experimentar una tortura legítima a una edad tan temprana enviaría un mensaje en el fondo de su psique que terminaría de desarrollarse durante la guerra. El enemigo debe morir sin remordimientos. Si siguiera la misma historia de fondo que tiene Naruto, terminaría teniendo la misma personalidad que tiene en Kano nunca consideraría matar como la única opción. Además, ese tipo de trato es un evento más probable que todo el mundo simplemente lo ignora en un mundo plagado de guerra y odio, nadie lo dejaría en paz. Tony todavía se convertiría en Ironman. No tengo ningún plan para dejar que Morgan se convierta en un superhéroe pronto. Oh. Gracias por el consejo, hombre. Lo miraré. Utilice el enlace anterior en su correo electrónico para abrir el actual. Solo iba a hacer del ritual del matrimonio algo así como un ritual de unión de sangre. Clint Somestead, Missouri. Menos 8 de enero de 2009, 1730H local. Astuto. Lila gritó cuando vio a Naruto y Natasha caminando hacia su casa. Naruto saludó exageradamente a Lila, ignorando el comportamiento tímido de Clint y el balbuceo de Laura. Foxy. ¿No es un poco inapropiado viniendo de una niña de casi 7 años? Natasha le susurró a Naruto. Nga. Ella solo me llama así porque vine por primera vez como un zorro. Naruto respondió con una sonrisa. Por supuesto que sí. Natasha dijo exasperada. Cuando la pareja se acercó a la casa, pueden escuchar a Laura al final de su parrilla Clint. ¿No me dijiste que es Foxy? Preguntó Laura mientras señalaba a Naruto. Es por eso que has estado instalando todas esas cámaras. Ella continuó. ¿Por qué te enojas conmigo? Enfadarte con él. Clint se desvió hacia Naruto. Yo no soy el que está invadiendo nuestra casa. No. 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 Me dijiste que es raro y que puede teletransportarse, así que no lo empujes hacia él. Estamos hablando de por qué no me lo dijiste. Laura replicó. Natasha no pudo evitar reír al escuchar la declaración de Laura. La rareza de Naruto funcionó para él esta vez. Naruto, por otro lado, no puede aceptar la descripción que Clint hace de él. Oye. No soy raro. Soy excéntrico. Naruto exclamó cuando estuvieron cerca del porche de Omestea. Eso es lo mismo. Clint replicó mientras se frotaba la frente. De cualquier manera, la familia dio la bienvenida a su invitado. Naruto inmediatamente subió las escaleras trayendo a Lila y Cooper con él mientras contaba historias con una muñeca que consiguió de algún lado los adultos, sin embargo, fueron a la cocina para ponerse al día. ¿Qué quieren para cenar? Preguntó Laura cuando se sentaron en la mesa del comedor. Probablemente deberías dejar los ingredientes en la encimera. Le pediré a Naruto que cocine más tarde. Respondió Natasha, sintiendo un poco de hambre al recordar la comida de Naruto. Laura accedió instantáneamente a la sugerencia de Natasha el paquete de cuidado de Naruto de comidas listas para comer son para morirse rápidamente. Sacó la mayoría de sus carnes y productos. No vamos a poder terminar todo eso. Natasha dijo lo obvio. Voy a dejar que Naruto cocine durante al menos dos semanas de comida. Le pediré a Lila que haga todo lo que pida, respondió Laura, sin ninguna vergüenza continuó preparando los ingredientes para que Naruto tuviera más facilidad para preparar las comidas. Cuando volvió a sentarse, Natasha y Clint la miraron de forma extraña que... Preguntó con su voz de manda. Nada nada. Clint y Natasha respondieron simultáneamente. Entonces, ¿cómo estás? Han pasado tres meses desde la última vez que visitaste. Preguntó Laura. Clint captó la indirecta y se dirigió a la sala de estar para darles a las mujeres una apariencia de privacidad, pero seguro que escucharía a escondidas. Todo está bien. Naruto y yo nos enfrentamos a algunos problemas en noviembre pasado, pero que pareja no encuentra ningún problema. La nuestra es solo un poco diferente. Natasha explicó. Eso es bueno, respondió Laura con sinceridad. ¿Qué hay de la otra cosa? ¿Ya hablaste con Naruto sobre eso? Preguntó vagamente. Natasha soltó un suspiro, entendiendo de qué se trataba la pregunta de Laura la última vez que visitó, hizo una pregunta bastante cargada. ¿Cómo le pediría a su pareja que considere tener una relación polígama? Ella ya anticipó que Jessica se abriría camino en su vida. No hay ningún escenario con su arreglo en el que alguien no desarrolle sentimientos fuera de la pareja. Cuando Natasha comenzó a desarrollar un cierto nivel de cariño por Jessica, y pudo ver que lo mismo era cierto tanto para Naruto como para Jessica. El incidente de la noche anterior a las finales de Jessica solo aseguró su creencia de que es algo posible y debe explorarse. Solo dos razones la detienen uno, Jessica podría salir corriendo si trata de hablar con ella sobre esto. Jessica todavía tiene su ansiedad por desarrollar relaciones personales, a pesar de que se ha reducido un poco a través de la exposición continua con Naruto. Lo segundo fue todo el asunto de la inmortalidad. Si acepta la inmortalidad parcial que Naruto le dará, Jessica se quedará sola. Eso no puede ser bueno para su psique. No. Todavía no. Probablemente le diré a Naruto la idea primero, aunque, respondió Natasha antes de ponerse de pie. Revisaré a Naruto para que pueda enviar un clon para preparar la comida. Explicó antes de alejarse. Un que. Laura gritó Natasha se detuvo en seco y miró a Laura. ¿No te lo dijo Clint? Naruto podría crear clones para hacer cosas. Natasa dijo sin rodeos. Wow. Eres una chica afortunada. Laura comentó con una sonrisa pervertida. Clint ya se está arrepintiendo de su decisión de escuchar su conversación. Eww. No. Él no hace eso, exclamó Natasha con un escalofrío. Una cosa es usarlo para hacer las tareas del hogar, pero es extraño usarlo en el sexo. Añadió antes de salir de la habitación, temerosa de lo que pudiera decir Laura a continuación. Natasha caminó hacia la puerta abierta de la habitación de Lila. Puede escuchar la risa de Lila y Cooper, así como la enérgica narración de Naruto se quedó afuera de la habitación, escuchando el tiempo de juego del grupo. Natasha podía imaginarlos teniendo una familia juntos. Ella no sabe cómo es la logística de todo eso, pero desde que escuchó el plan de Naruto para ella, no puede dejar de pensar en tener un hijo con él. Claro, el niño probablemente necesitaría un montón de terapia ya que sus padres son un espía de clase mundial y un ninja sociópata divino, pero estarían a salvo y tendrían una vida impredecible. Oye, Nat. El grito de Naruto la sacó de sus pensamientos ¿Estás bien? Pareces fuera de esto. Oh, nada. Solo quería que enviarras un clon, respondió Natasha y Laura quiere que cocines mucha comida. Claro. No hay problema. Stark Mansión, Malibu, Los Ángeles. Menos 11 de febrero de 2009, 1000H local. Naruto camina casualmente hacia la puerta principal de la mansión. Podría ir a Isin directamente a su habitación, pero a veces tomarlo con calma es bueno para el alma. Buenos días, señor. Es muy amable de su parte usar la puerta principal hoy, dijo Harrovis a través de los altavoces. Vaya, Harf. ¿Cuándo terminó Tony la actualización de sarcasmo? Preguntó Naruto en Roma, pero parece que hay una respuesta real. Hace apenas tres días, señor, respondió Harrovis antes de que se abriera la puerta. La familia está en el salón del segundo piso con el coronel Rhodes, informó. Gracias, Harf. Naruto gritó mientras caminaba dentro de la casa. Naruto se dirigió directamente al salón y vio a Tony y Rodei empacando bolsas mientras Pepper entretiene a Morgan van a Afganistán mañana por la mañana, así que decidieron que es mejor que Rodei se quede hoy. Api podría estar haciendo algunos recados, quizás por eso no está disponible. Sin embargo, su viaje a Afganistán es la única razón por la que lo visitó hoy. Hola, Naruto. Pepper, siendo el primero que lo vio, lo saludó. Qué bueno verte, Pepper. Naruto le devolvió el saludo antes de arrodillarse frente a ella. Hola, Morgan. Dijo con una amplia sonrisa. Ruto. Morgan saltó de los brazos de Pepper y abrazó a Naruto. ¿Qué? ¿Somos carne de amigo? Tony dijo detrás de ellos ya que Naruto ni siquiera los saludó antes de enfocar su atención en Morgan. No te preocupes, hombre, respondió Naruto mientras le devolvía a Morgan a Pepper. Su expresión cambió a algo más serio. Tenemos que hablar, dijo antes de mirar a Pepper. Puedes unirte. Pero no hay forma de que quiera que Morgan esté aquí para nada de esto. Pepper escuchó la gravedad de las palabras de Naruto. Llevó a Morgan hacia su habitación para poder entretenerse un rato. Harvish les alertará si algo peligroso le va a pasar a Morgan. Mientras Pepper se lleva a Morgan, Naruto decidió organizar la conversación. Tony. ¿Has instalado el sistema de pirateo automático de Harvish? Preguntó Naruto. Sí. Terminé eso hace un año. Tony se jactó. ¿Puede pasar los cortafuegos del Pentágono y del Departamento de Defensa? Naruto continuó. ¿Dónde crees que lo probé? Tony preguntó sarcásticamente. Ok. ¿A dónde vas con esto? Rodeiji intervino, sin gustarle el rumbo de las conversaciones. De nuevo. Te estás preocupando demasiado. Probablemente deberías tomarte unas vacaciones le aconsejó Naruto despreocupadamente Harvish. Busca todos los archivos militares que puedas encontrar sobre el número de seguro social 878-64-7437. Muéstralo en la televisión cuando yo te diga también. Confirmación, señor. Preguntó Harvish una de las salvaguardas que Pepper insistió en colocar la función de pirateo de Harvish. Es una confirmación explícita de Tony ya que, sin ella, Morgan podría piratear accidentalmente el Pentágono sin que nadie lo sepa especialmente ahora que está aprendiendo sobre formas y números. Adelante, Harvish, dijo Tony, dando la señal. No tengo idea de qué se trata esto, pero piratear el Pentágono y el Departamento de Defensa es algo bastante malo, soltó Rodeiji, siendo la voz de la razón claro, Tony piratea su sistema a diario, pero eso es solo por diversión. En serio, Rodeiji. Necesitas relajarte le aconsejó Naruto de nuevo mientras sacaba tres carpetas detrás de él ya tengo el archivo de chicos aquí. Solo necesito datos que corroboren. Terminó encogiéndose de hombros. Rodeiji se dio cuenta de que Naruto podía conseguirte cualquier cosa por el amor de Dios, encontró un chat a un lafite Rothschild de 1787, en un desafío pero obtener tres copias de un archivo personal, claramente marcado como alto secreto, es un nivel completamente nuevo de absurdo. Estaba a punto de regañar a Naruto por sacar archivos secretos cuando Pepe regresó. Genial. Todos están aquí, anunció Naruto. Ahora. Toma asiento, el trío siguió sus instrucciones, sabiendo ya que no continuará a menos que las sigan comencemos con uno fácil. Hay una fuga de seguridad masiva en su empresa. Le informó a Tony. ¿Qué? ¿Por qué dices eso? Tony preguntó, sin poder pensar en ninguna filtración de seguridad que conozcan, que justificaría el uso de la palabra masivo. No tengo idea de cómo, pero sé con certeza que alguien en su empresa informó a una célula terrorista llamada Los Diez Anillos. Rodeiji reconoció instantáneamente el nombre es uno de los grupos terroristas de más rápido crecimiento que se separó de Al Qaeda. Sin embargo, no sé quién es ese alguien, pero debe ser alguien de alto rango, ya que está usando el protocolo de cifrado triple de su empresa. Mierda. Pensé que los habíamos encontrado a todos. Tony murmuró. Aparentemente no respondió Naruto. Esa no es la peor parte. Están mostrando una actividad extraña, alejándose de su sitio de prueba. Descubriré más en los próximos días. Ya encontró muchas de sus bases, incluso sus escondidas, pero no tiene idea de cuál de esos lugares usarán esos idiotas. Ni siquiera voy a cuestionar cómo sabes todo sobre alguna información obviamente clasificada, pero ¿qué tiene que ver con el archivo personal que tienes? Preguntó Rodeiji. Harf, ¿podrías mostrar la foto del soldado que te pedí que encontrarás? Preguntó Naruto. Por supuesto, señor, respondió Harf. La televisión se encendió, mostrando un disparo en la cabeza y el cuerpo completo de un soldado. El soldado es un caucásico de 5'11 con una constitución grande. Tiene cabello castaño y ojos castaños oscuros. Rodeiji pudo identificar la insignia de los marines en su uniforme. Francis David Kastle, señor. Frank Kastle para abreviar. Es un sargento primero de 28 años. Tiene esposa y dos hijos, una niña y un niño, relató Naruto mientras entregaba una carpeta a sus tres audiencias Marine Force Recon. Sniper. Uno de los mejores. Solo conozco a tres tipos que pueden batir su récord. Terminó. Cuando Tony escuchó la última parte, tuvo que preguntar. ¿Quiénes son los tres chicos? Tony preguntó. Me alegra que hayas preguntado. Dijo Naruto con una sonrisa. El número 3 es el propio director del FBI, C.L.I. Boat. El ex guardabosques del ejército. El número 2 es el socio de mi novia. Sin embargo, no puedo decir su nombre. Hizo una pausa para lograr un efecto dramático. El número uno, por supuesto, es el tuyo de verdad. Terminó con una reverencia. Mierda. Boat es una leyenda. El tipo mató a alguien a 3,5 kilómetros de distancia. No hay forma de que alguien pueda superar eso. Rodei replicó. Cree lo que quieras. Naruto respondió con una sonrisa triunfante. Pepper está teniendo un pequeño ataque de pánico al final del sofá. Se acaba de enterar de que hay una filtración dentro de su empresa y que una organización terrorista está apuntando a su socio y jefe. ¿Podemos pasar a temas más importantes? ¿Cómo quizás cancelar la manifestación en Afganistán? Exclamó Pepper. No podemos hacer eso. Perderemos muchos de nuestros clientes cuando hagamos eso. Tony respondió. No quería ir allí ahora, pero no perderían ese contrato. Otras ofertas también dependen de ello. Llamaré para un poco de seguridad adicional. Todo en la baja. Rodei dijo mientras sacaba su teléfono. No le digas a nadie sobre este tipo. Dijo Naruto mientras señalaba la foto de Frank Castle. ¿Por qué nos hablaste de él, de todos modos? Tony preguntó. ¿Por qué vendrá contigo? Respondió Naruto. Llamé a uno de mis favores. Él se reunirá contigo en el aeropuerto. Le habría pedido a un empleado mío que se uniera a ti, pero lo envié a hacer un recado. Añadió. Eric habría sido un candidato perfecto ya que es candidato del MIT puede moverse de incógnito como asistente de Tony, pero actualmente se encuentra en Somalia. Naruto quería que él viera qué pasaría si ocurría algún conflicto sin la protección adecuada dada a las masas. Frank actuaría como un soldado licenciado honorablemente que trabaja como su oficial principal de mantenimiento para el Gericho, así como como consultor militar principal. Naruto les informó. ¿Tenías esto planeado, eh? Rodei comentó. Sí. Solo espero que Tony no cabree lo suficiente a Frank como para matarlo. Añadió Naruto. Oye. No soy tan malo. Tony replicó. Seguro seguro. Naruto respondió sarcásticamente antes de ponerse de pie. Ten cuidado en tu viaje. No olvides traer el papel que te di, le dijo a Tony antes de volverse hacia Pepper. Pasaré por la habitación de Morgan para despedirme. Tu regalo de cumpleaños está en la mesa de la sala de estar. Te va a encantar. Terminó antes de salir de la habitación. Realmente necesito averiguar cómo hace todas esas cosas. Tony murmuró para sí mismo. Deberías averiguar por qué Naruto recuerda mi cumpleaños, pero no tú. Pepper respondió. Solo te voy a dejar para que discutas todo eso. Rodei dijo en voz baja antes de hacer una retirada táctica. Natasa se feóse, Nueva York. Menos 13 de febrero de 2009, 0-230-H local. Natasa se despertó por la sensación de que alguien la estaba mirando. Esa habilidad en particular se ha desarrollado a través del entrenamiento en la sala roja. Los espías deben estar alerta en todo momento, incluso durante el sueño. No tiene idea de cómo Naruto no tiene ese rasgo considerando su profesión anterior, pero también podría ser un efecto secundario de ser inmortal. Simplemente no tiene que pensar en estar en peligro, ya que nunca está realmente en peligro. Natasa abrió lentamente los ojos y vio a Naruto durmiendo en el centro de la cama con Jessica al lado opuesto de él, abrazando su brazo como un oso de peluche. Volvió la mirada hacia donde sentía la dirección de lo que la veía venir mientras simultáneamente sacaba un cuchillo de debajo de la almohada. Vio a una mujer europea calva con túnicas amarillas de monje y a un hombre afroamericano con túnicas verdes y azules. Sin una segunda pérdida, arrojó los cuchillos hacia el dúo, pero los escudos naranjas chispeantes detuvieron las hojas en seco. Natasa gimió y golpeó el pecho de Naruto, despertándolo, lo que también provocó que Jessica se despertara. Algunos de tus extraños amigos están de visita. Natasa dijo inexpresivamente. Jessica salió rápidamente de su estado de somnolencia y tiró de las mantas para cubrirse Naruto, por otro lado, se sienta en el lado opuesto del espectro todavía está fuera de sí, así que Natasa intentó algo drástico. No tenemos más ramen. Natasa susurró al oído de Naruto tuvo un efecto inmediato. ¿Qué? Naruto gritó, saltando sobre la cama con un ligero pánico lentamente tomó su entorno y vio a las personas extrañas a los pies de la cama. ¿Es este realmente el zorro que estamos buscando? Preguntó el hombre, el escepticismo rezumando de él. Sí. Estoy seguro. No puedo ver su futuro. Respondió la mujer. ¿Qué demonios? ¿Qué estás haciendo aquí? Jessica exclamó. Lamento la intrusión, pero tenemos que hablar con tu pareja lo antes posible. La mujer respondió disculpándose. Uh, llévatelo contigo. Estamos tratando de dormir. Jessica gritó mientras pateaba a Naruto hacia ellos. Gracias por su consideración. La mujer respondió antes de indicarle al hombre que saliera de la habitación, seguido por ella Naruto habría protestado, pero la dura mirada de Jess hacia él lo hizo pensar dos veces salió de la habitación y cerró la puerta. Natasa tomó su pistola de la mesilla y se levantó de la cama. Veré qué está pasando. Natasa le dijo a Jess. Por supuesto. Jessica respondió, ya medio dormida ella todavía tiene clases temprano en la mañana, y nadie la envidiaría por intentar dormir ahora. Natasa siguió a Naruto fuera de la habitación y hacia la sala de estar vio al trío de pie alrededor. El hombre mira a Naruto con recelo. La mujer es la representación de la calma y la serenidad, mientras que Naruto simplemente está aburrido. Ahora que todos están aquí, puedo empezar a presentarnos, dijo la mujer en el momento en que entró a la sala de estar mi alumno aquí es el maestro Karl Mordó. Simplemente me llamo el anciano, el hechicero supremo actual. Ambos son los maestros de las artes místicas, Natasa no pudo evitar gemir internamente por supuesto, la magia es real ¿por qué no lo haría? Y estamos aquí para decirte mi petición, zorro amarillo. Naruto entendió el apodo del anciano para él, pero no tiene idea de cómo ella sabía de él. Ha encontrado signos de misticismo y magia legítimos en este mundo, pero nunca encontró a alguien que lo practique. ¿Qué es? Preguntó Naruto. No salves a Tony Stark de los diez anillos. El destino del universo depende de ello. Capítulo 44. Cas y una pelea. Nota del autor. No voy a comentar más sobre la historia del origen de Naruto si no le gusta, simplemente ignore el capítulo si le revela la historia, déjela caer. Todos tienen la opción de hacer lo que quieran. No esperaba tanto odio con el primigenio personalmente. Me gusta el personaje creo que algunas de sus decisiones son cuestionables, así que escribí un término medio feliz. Natasa Safeouse, Nueva York. Menos 13 de febrero de 2009, 0245 H local. No salves a Tony Stark de los diez anillos. El destino del universo depende de ello. Dijo el anciano. Uuuu. Naruto gimió en voz alta a otro de esos locos, murmuró para sí mismo antes de caminar hacia atrás y agarrar los brazos de Nat vamos. Dejemos a estos locos aquí. Terminó. Natasa todavía desconfiaba de la pareja, pero siguió a Naruto de cualquier manera sin embargo, el mensaje sobre Tony Stark es preocupante. Ella sabe que Naruto tiene algún tipo de contacto con Tony Stark. Los médicos y enfermeras que llegaron a Stark Mansión en 2006 finalmente se han resuelto. Los últimos informes sobre Stark muestran que de alguna manera ha escondido a un hijo suyo o una hija entre él y Virginia Pops. La hija no tiene registros oficiales y nunca ha estado en público. También hay indicios de que hay cuatro habitantes en la mansión según las habitaciones que parecen usarse de manera constante aún así, y él no tiene idea de quién es la posible cuarta persona, ya que nunca se vio a nadie como una persona desconocida ingresando a la casa. Natasa tenía la sensación más fuerte de que Naruto era el que se quedaba allí. Probablemente él también sabía sobre el niño. La chica calva le dio más credibilidad a sus sospechas. Naruto estaba a punto de abrir la puerta del dormitorio cuando chispas naranjas se enredaron alrededor de su brazo. Él y Natasa siguieron las líneas y vieron que venía del mordo. Entrar. Naruto ordenó a Natasa sin espacio para el debate en el momento en que vio una magia realmente honesta con Dios proveniente de los dos, sabía que sus armas no les harían una mierda, así que entró en el dormitorio se estaba preparando para cualquier eventualidad. Mordo estaba a punto de enviar otro hechizo vinculante a Natasa, pero el antiguo lo detuvo. Deja que la señora. Romanoz sea. Dijo el anciano. Cuando Natasa cerró la puerta, Naruto volvió a mirar a Mordo. Déjame ir. Dijo Naruto en un susurro. No. Vas a escuchar. Mordo respondió, aún manteniendo el hechizo vinculante. Naruto respiró hondo e hizo una serie de sellos con una mano y golpeó su palma contra la pared más cercana. Escrituras negras se extendieron fuera de la habitación, sorprendiendo al anciano y a Mordo. Las runas son lo que se considera la programación escrita del universo. Puede hacer muchas más cosas que los hechizos y frases simples no podrían. Como tal, las runas toman mucho tiempo para hacer, ya que se debe considerar la interacción con cada personaje. También deben ser talladas o grabadas, ya que la energía que atraviesa los personajes deformaría la escritura simple. El hecho que el hombre frente a ellos pueda crear complicadas runas no identificables con simples signos con las manos es un pensamiento aterrador. Tienes diez minutos para convencerme de que no te termine aquí. Naruto amenazó mientras sus ojos cambiaban a algo extraño que emitía un brillo blanco. El anciano decidió que es mejor no tener un conflicto en este momento, especialmente porque el hombre con el que están hablando sigue siendo un gran desconocido. Este es el ojo de Agamotto, la anciana comenzó mientras levantaba el medallón en forma de ojo que colgaba de su cuello un poderoso artefacto creado por mi predecesor que utiliza una de las cristalizaciones de los aspectos del universo. El aspecto del tiempo, dijo mientras abría el iris del ojo, liberando un resplandor verde con esto, puedo ver todos los futuros posibles que me rodean. Por lo general, no vería más allá de mi muerte en breve, pero tu influencia ha cambiado no solo ha cambiado el mío sino el destino de todos los demás. Me ha permitido echar un vistazo al futuro. Más allá del mío. Ella explicó. Todavía no explica por qué no debería salvar a Tony y todo el destino del universo. Naruto replicó, informando en silencio a sus clones que recolectaran Nature Chakra. Su vida estaría plagada de desafíos y angustias. Una serie de heroísmo y autosacrificio que lo llevaría a su eventual desaparición. Pero al final, salvaría la mitad de la vida en el universo. Desafortunadamente, eso es todo lo que puedo decir. Respondió el anciano. Esos son algunos detalles bastante específicos. No puedo evitar sentir que hay algo que no está del todo bien en tu historia, comentó Naruto, estudiando cada palabra y acciones que utilizó el primigenio. Dos pequeños detalles. Finalmente le dieron una pista de lo que le molestaba. Te sorprendió. Murmuró el anciano. Podía ver los engranajes en la mente del zorro. No puedes verme con ese medallón tuyo. Él concluyó. El anciano se sorprendió. Un sentimiento raro que ha ido aumentando a medida que pasa el tiempo. Ella no se ha preparado para esta conversación ya que la piedra del tiempo no puede ver al zorro, por lo que decidió que le dejaría pensar que ella también conoce su futuro pero parece que es en vano. Nunca me llamaste por mi nombre y te sorprendiste. Lo que significa que tu collar no puede mostrar nada que me involucre. Naruto dijo con una sonrisa mientras seguía contando internamente los segundos. La anciana renunció a su artimaña, viendo que no tiene sentido tratar de mentir ahora. Lo has deducido bastante bien. El anciano concedió magnánimamente mientras ocultaba su frustración. No tener el control es una sensación extraña que no ha sentido en mucho tiempo. La piedra del tiempo le brindaba el lujo de estar siempre preparada para cualquier eventualidad. ¿Te importaría compartir tus opiniones sobre por qué? Preguntó Naruto. Murdo tiene la sensación de que Fox los está interpretando. No tiene idea de cómo ni por qué, pero la sensación de hundimiento en su estómago es omnipresente. Por supuesto, respondió el anciano. Quizás dar algo más concreto podría cambiar la conversación. 1. Podrías ser una entidad que no sea de este universo, lo que te hará estar fuera de la influencia de este universo. 2. Tienes suficiente poder dentro de ti como para dominar los aspectos. Esto esencialmente te convierte en un dios. La autoridad de los aspectos no funcionará en ti. 3. Eres un verdadero inmortal. Fuera de la influencia del tiempo. Esto te haría invisible al poder del ojo. Ella está leyendo su expresión mientras enumera sus hipótesis, pero el semblante de Fox permaneció neutral. La pregunta es, ¿cuál eres tú? Ella preguntó. Naruto le dedicó una sonrisa oscura a la pregunta del anciano. El destino es un concepto tan polarizante. Otros piensan que es un concepto reconfortante pase lo que pase, estarás donde se supone que debes estar pero para él, es una idea restrictiva que solo quiere golpear. 5. 4. Naruto pensó para sí mismo se te acaba el tiempo. Dijo antes de flexionar los brazos, haciendo que el hechizo vinculante se rompiera. Naruto corrió hacia el hombre mientras conjuraba un cuna y en sus manos mordó. Sintió el retroceso del hechizo vinculante romperse y no pudo responder al asalto de Naruto. Por suerte para él, The Ancient One rápidamente creó una serie de Tao Mándalas que pudieron evitar que el cuna y de Naruto apuñalara a mordó en su yugular. Luego creó un portal que se estrelló contra Naruto, lo que hizo que fuera transportado a la dimensión del espejo. La dimensión del espejo es un mundo directamente unido a su universo actual. Sirve como un campo de entrenamiento para los hechiceros que prueban poderosos hechizos y una prisión para todos los que no tienen un anillo de onda. Por supuesto, Naruto no sabe nada de esto, pero puede ver a cientos de personas con túnicas similares a las que usan The Ancient One y mordó antes de que pudiera reaccionar, miles de chispas naranjas y bandas rojas se envolvieron alrededor de su cuerpo, manteniéndolo efectivamente en su lugar intentó mover los dedos, pero parece que las cuerdas están lo suficientemente apretadas para evitar cualquier movimiento. Frente a él, se abrió otro portal, revelando al anciano y a mordo entrando. No es mi atención en esto, pero no me dejaste otra opción. Dijo el anciano con una pequeña reverencia. Digo que te ves bastante preparado para alguien que no tiene la intención de hacer esto, comentó Naruto con calma. Tengo una pregunta, sin embargo, la anciana arqueó las cejas, instándolo a continuar. ¿Cuántos de ellos estás dispuesto a sacrificar antes de dejarme solo? Pregunto. Nadie, pero el destino del universo está en juego, y no serás tú quien lo incline hacia nuestra desaparición. El anciano se defendió. Respuesta incorrecta. Respondió Naruto. El anciano pensó que solo estaba mintiendo hasta que se dio cuenta de que uno por uno, los hechizos vinculantes y las bandas carmesí de Kitorak están desapareciendo. Ella y mordo miraron hacia la dirección de donde vienen los hechizos y vieron una vista horrible. Hilos de metal sostienen las partes del cuerpo rasgadas de unos 20 aprendices y cinco maestros. Los hechiceros restantes tienen hilos metálicos que se arrastran alrededor de sus cuerpos. La única razón por la que los hechizos aún se mantienen es porque todavía se canalizan a través de sus manos. Deberías pensar en tu acercamiento la próxima vez la voz de Naruto vino detrás de los dos el anciano y mordo saltaron mientras conjuraban Tao Mándalas en la esquina de su visión, el hombre dentro de la atadura desapareció lentamente tienes tres opciones aquí. Tráeme de vuelta, y todos podríamos ser amigos. Podrías intentar pelear conmigo y ver cuántos de ustedes pueden salir de aquí intactos, dijo mientras levantaba los dedos o puedes dejarme solo aquí y nos olvidaremos de todo. Terminó. La decisión es evidente para el actual hechicero supremo si acepta la tercera opción, podrían dejarlo aquí, atrapado en la eternidad en la dimensión del espejo si de alguna manera, en el futuro, el mundo necesita su ayuda, los hechiceros pueden simplemente dejarlo salir de cualquier manera, es la mejor opción es una lástima que no pueda utilizar la zona horaria para comprobar el futuro y estar segura de su decisión. Déjalos ir y nos iremos dijo el anciano. ¿Qué piensas, soy? ¿Estúpido? Tú te vas primero, luego los dejaré ir y luego ellos se irán. ¿De qué sirve un rehén si no puedes usarlos? Naruto replicó. Me iré. Él se queda y se va con el resto el anciano negoció, prefiriendo dejar a Mordo atrás para que alguien pudiera asegurarse de que todos estén a salvo o al menos los que aún están vivos. Acuerdo. Naruto aceptó. El anciano le dio a Mordo una mirada cargada, ordenándole en silencio que se asegurara de que todos estén bien, antes de abrir un portal e irse tan pronto como se fue, Naruto dejó ir a los otros hechiceros liberándolos por lote y asegurándose de que el lote anterior salga primero o antes de que salga otro. Finalmente, solo quedan Naruto y Mordo sin embargo, antes de que Mordo se vaya, dijo su pieza. Somos los protectores silenciosos del mundo, y nuestro trabajo es protegerlo a toda costa, dijo Mordo antes de abrir el portal. Bueno. Estás haciendo un trabajo de mierda si el destino del universo recae en un filántropo multimillonario, respondió Naruto antes de que Mordo pudiera cerrar completamente el portal luego miró a su alrededor y se rió entre dientes estúpidos gilipollas. Dijo antes de estallar repentinamente, enviando los recuerdos al Naruto real que está acostado en la cama en el apartamento. ¿Qué pasó? Preguntó Natasa cuando los ojos de Naruto se abrieron. Cuando Natasa entró en la habitación, trató de escuchar la conversación a través de la puerta, pero de repente se volvió inquietantemente silenciosa Naruto debió haber usado su Fuinjutsu para aislar la habitación contigua. Sin embargo, 10 minutos después, Naruto apareció de repente en la habitación aparentemente, dejó clones fortificados para lidiar con todo el alboroto desde que quería dormir. Me dejaron en alguna dimensión de espejo. Cientos de ellos me ataron en la misma cuerda naranja y otra roja. Maté a algunos de ellos para enviar un mensaje. Luego me dejaron en esa dimensión de espejo sin un segundo pensó. Todo el lugar debe ser una prisión de algún tipo. Naruto explicó. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Natasa. Puse un sello iraisin en cada uno. Solo los rastrearé de vez en cuando. Naruto respondió encogiéndose de hombros. ¿Debería informarle a Furi sobre esto? Preguntó Natasa. Toda una organización de hechiceros es algo bastante grande. Naruto lo pensó por un segundo probablemente sea una mala idea hacerle saber a Furi que toda la magia es real, pero eso es probablemente lo que necesita en este momento. Sí. Naruto respondió con una sonrisa oscura. Cada vez que Naruto muestra esa sonrisa, alguien querría arrancarse el pelo. ¿Qué estás pensando, Naruto? Preguntó Natasa con cautela. Cuando una agencia internacional de Soha comienza a investigar una organización secreta de místicos, ¿qué crees que pasaría? Naruto respondió con una pregunta propia Natasa. No pudo evitar gemir todo el caos que se produciría después. Le haría perder una tonelada de tiempo libre dos calvos peleándose. ¿Qué puede ser más divertido que eso? Reflexionó antes de volver a acostarse. Fue entonces cuando sintió un tirón familiar de un sello Iraisin. Uc. No puedo dormir un poco, comentó Naruto con un gemido. Tengo que irme, Nat. ¿Qué es esta vez? Preguntó Natasa, completamente exasperada. No tengo idea, pero probablemente sea Tony. Respondió Naruto. Algún día, vas a contar cómo ustedes dos se volvieron tan amistosos. Dijo Natasa. Seguro seguro. Naruto replicó sarcásticamente antes de desaparecer. Base de la Fuerza Aérea de Bagram, Afganistán. Menos 13 de febrero de 2009, 0900H local. Para su consideración, dejericho. Tony dijo teatralmente antes de que la onda expansiva de las explosiones llegara a su posición. Los aplausos se extendieron por toda la audiencia tan pronto como se recuperaron las bromas habituales. Comenzaron entre los oficiales militares estadounidenses y afganos, Tony, y algunos representantes del DOC. Frank, por otro lado, mantuvo un perfil bajo en segundo plano. Estaba escaneando los alrededores en busca de una posible amenaza. Es extraño para él usar ropa de civil en medio del desierto. La menor ropa de civil que tiene cuando se despliega es una camisa blanca y pantalones de combate khaki. Está tratando de mantenerse alejado de los grupos grandes y de la base principal, ya que alguien podría reconocerlo y poner su tapadera. Frank todavía no puede creer que accedió a hacer un trabajo de guardaespaldas para un multimillonario si Naruto no salvó a Curtis de ese terrorista suicida, ni siquiera consideraría hacer este trabajo por ninguna cantidad de dinero. Él niega como Naruto detuvo al atacante suicida, pero reconoce que Naruto hizo algo parece que el misterio de como Curtis pudo aparecer de repente junto a él con un hombre rubio seguirá siendo un misterio para siempre. Le tomó otra hora estar parado en medio del desierto antes de que Tony caminara hacia él. Vamos a dirigirnos hacia Kabul. Los generales no están aquí. Por alguna razón, los aoles no están donde se supone que deben estar. Tony informó a Frank pensó que podrían regresar a Estados Unidos rápidamente. La advertencia de Naruto sobre el grupo terrorista lo está poniendo más nervioso de lo habitual. ¿Vamos a tomar un helicóptero? Frank preguntó con voz ronca. No. Los baratos aoles solo pueden salvar un convoy de cuatro un bebé. Tony respondió al mismo tiempo que llegaba el convoy. Frank puede ver que sus guardias son todos tan verdes como vienen todo. Está activando las campanas de advertencia dentro de su cabeza inconscientemente. Buscó una pistola atada a su espalda, pero pudo contenerse. Oye, Rodei. ¿Vienes? Tony gritó ya que Rodei está hablando con el conductor del un bebé. Ya. Tengo que revisar los aviones. Rodei respondió no es anormal que Rodei sea detenido por bases militares para verificar con sus aviones, ya que es uno de los mejores pilotos de la zona. Tony comenzó a caminar hacia los un bebé, Frank lo siguió de cerca. Los dos subieron al tercer automóvil desde el frente con Tony sentado en el medio del asiento trasero con soldados armados a cada lado, y Frank se sentó en el asiento del lado del pasajero. Ten cuidado ahí fuera. Rodei agregó antes de golpear el techo del auto, indicando que el convoy podía irse. Tony seguro que tenía un don con la gente ya que, después de 20 minutos, se está tomando selfies con cada soldado dentro de su automóvil. Frank iba a reprender a los soldados por su comportamiento poco profesional cuando el coche principal explotó. De repente el convoy no tuvo más remedio que detenerse. Emboscada. Frank gritó por la radio. El automóvil trasero estaba a punto de hacer una maniobra en Jota en reversa cuando de repente también explotó. Convoy de Bagram a Kabul llevando HVT bajo ataque. A 25 minutos de Bagram. Solicitando refuerzos inmediatos, dijo Frank rápidamente a través de la radio mientras simultáneamente lo grababa lo puso para que se reprodujera en bucle todos desmonten. El ordenó. Los soldados verdes ni siquiera cuestionaron la orden tener a alguien que los dirija les permite superar el pánico y moverse automáticamente. Cada soldado se bajó del coche y se puso a cubierto, disparando a todos los que no eran uno de ellos. Tú. Tú, Frank señaló a los dos tipos más cercanos a su lado hombre las 50 Kals. Los dos soldados subieron a los hombres y empezaron a utilizar las ametralladoras. Frank sacó al congelado Tony del coche y lo arrastró hacia el terraplén al lado de la carretera agarró las solapas de Tony y lo sacudió con fuerza para sacarlo de su estupor. Juntos. Vamos a salir de aquí. Me oyes. Frank le gritó a la cara de Tony. Tony asintió repetidamente, agradecido por algo en lo que concentrarse excepto por el estruendo de los disparos, pero no duró mucho desde que ambos escucharon algo caer detrás de Tony. La pareja miró detrás de ellos y vio un proyectil de mortero marcado con el logo de Stark Industries. Frank abrió los ojos y rápidamente agarró a Tony. Estaba empezando a tirar de él cuando el mortero explotó y todo se volvió negro. Tony, por otro lado, permaneció medio consciente pero sucumbió rápidamente a la oscuridad. Podía sentir la sensación de ardor en su pecho antes de desmayarse. Norte de Afganistán. Menos 13 de febrero de 2009, 1145 H local. Tony se despertó con la mayor parte de su cuerpo adolorido, especialmente alrededor de su pecho. Lentamente abrió los ojos y vio el techo, que extrañamente está hecho de roca. Sintió algo incómodo en la nariz, lo agarró y lo sacó, lo que le hizo toser. Parece que el imán funcionó. Tony escuchó a Frank decirse volvió hacia donde venía la voz y vio a un hombre afeitándose. El hombre parece ser un hombre de 6'1, 50 y tantos años con cabello gris pimienta que retrocede y constitución delgada parece tener una etnia del medio oriente y podría ser algún tipo de médico. Ah. Sí. El gran Tony Stark parece estar despierto, respondió el hombre antes de volverse hacia Stark. Soy O'Ginsen. Su médico por ahora. ¿Cómo está? Preguntó el hombre ahora llamado O'Ginsen, pero Tony lo ignoró y optó por levantarse la camisa. ¿Qué me has hecho? Tony le preguntó de nuevo, refiriéndose al artilugio de metal en su pecho conectado a la batería del auto. Eso es un electroimán. Lo único que conserva estos, dijo Jinsen mientras levantaba un vial lleno de fragmentos de metal y lo agitaba de llegar a tu corazón mientras sanas. No puedo eliminar algunos de ellos porque están demasiado cerca de tu corazón. Tony le dio a Jinsen un gesto de agradecimiento antes de volverse hacia Frank. ¿Cómo estás? Tony preguntó. Un poco golpeado, pero viviré. Frank respondió con brusquedad. Lo está endulzando. Sus captores querían matarlo ya que es un exmilitar. La única razón por la que todavía está vivo es que un manifiesto dice que es el principal operador y mantenimiento de sus misiles Gericho. Jinsen comentó. De cualquier manera. Tenemos que salir de aquí. Frank sugirió, ignorando que su mentira ha sido expuesta. Como dije, no hay ningún tipo de dispositivo de comunicación dentro de esta habitación, y hay al menos 50 hombres armados justo afuera de esa puerta, replicó Jinsen exasperado. Además, siempre tenemos algo de compañía añadió, señalando la cámara montada en el asistente de la habitación. Me di cuenta. Frank respondió. ¿Por qué no entra nadie si siempre nos están mirando? Tony preguntó si el terrorista lo quería para algo, deberían irrumpir tan pronto como se despertara. Porque les sugerí que esperaran hasta más tarde esta noche. Cualquier estrés en este momento podría hacer que los fragmentos de metal apuñalen tu corazón de repente, y ellos no quieren eso. Jinsen respondió. Tony pensó mucho en cómo podrían salir examinó en la habitación en busca de algo que pudieran usar para salirse fijo en la fragua del otro lado de la habitación podrían fabricar armas, pero eso llevaría tiempo. No tienen tiempo porque siempre están frente a la cámara. Fue entonces cuando notó su billetera encima de la mesa. Dame eso a mí. Tony ordenó con urgencia Frank lo alcanzó y se lo arrojó. Tan pronto como lo atrató, comenzó a buscar en su interior encontró lo que estaba buscando en la parte posterior de su fotografía. Menos mal que no usó la foto de Pepe y Morgan ya que la foto de su billetera o una célula terrorista podrían tener más influencia en su contra. Tony sacó un trozo de papel y lo desdobló es la tira de papel con escritos que Naruto le dijo que se aferrara y rompiera la mitad inferior si estaba en problemas. ¿Qué es eso? Preguntó Frank. Nuestro refuerzo. Tony respondió antes de romper el papel. Tony esperaba que sucediera algo tal vez un pequeño pitido o luces intermitentes, pero permaneció igual el grupo esperó un minuto entero, pero no pasó nada. Bueno, eso es anticlimático. Tony comentó. ¿A qué llamas anticlimático? La voz de Naruto se escuchó de repente dentro de la habitación el grupo vio a Naruto saliendo de un pilar detrás de Tony entonces, ¿necesitas ayuda para salir? Preguntó al grupo atónico. Nota del autor. Mi mejor amigo me está instando a hacer algo por el futuro de la historia que a la mitad de mis lectores le gustaría y a la otra mitad no lo estoy considerando seriamente a pesar de que no quiero hacerlo ya que estoy un poco atrapado en esas decisiones en particular. Diré más cuando finalmente me haya decidido esto. Es solo un aviso para que puedan prepararse para cualquier decisión que tome en el dilema que deliberadamente estoy dejando vago. Capítulo 45. Proyecto Knit. Nota del autor. Debo decir que me reí mucho mientras leía las críticas es como si todo el mundo dijera. Por el amor de Dios, otra de esas decisiones divisivas. Vamos hermano. ¿Sí? Se supone que es una especie de Gary Stu. Tomé algunos elementos del LN o Belord, uno de mis LN favoritos. No me estoy escribiendo en una esquina hasta ahora, pero definitivamente regresaré cuando tenga ese problema. Las habilidades sociales del anciano deberían haberse deteriorado, en mi opinión, ya que confía demasiado en el ojo. Frank realmente debería haber hecho la solución, pero simplemente razoné que no podía hacer mucho ya que está encubierto. Naruto no podrá curar a Tony, creo si no hay metralla, podría hacer el mismo procedimiento con Tony, pero primero debe eliminarse antes de que se pueda hacer algo. Naruto todavía no es un médico experto. Naruto es inmune a los efectos directos de las piedras. Tengo un plan para hacer que las piedras reaccionen negativamente con él, pero aún no tengo una idea concreta. No mataré a Tony. Es el mejor personaje de Mku, en mi opinión. Norte de Afganistán. Menos 13 de febrero de 2009, 1205 H local. Entonces, ¿necesitas ayuda para salir? Preguntó Naruto, pero parece que subestimó la paranoia del terrorista ya que los gritos vienen del otro lado de la puerta vamos. Necesito algunas respuestas rápidamente. Instó. Tony está pensando en cómo proceder por lo general, simplemente saldría de allí, pero su sentido de la moralidad recién desarrollado que vino cuando su hija llegó al mundo está jugando con su cerebro. Miró a Jensen e hizo una pregunta que determinará su decisión. ¿Qué quieren de mí? Tony preguntó. Jensen soltó un suspiro y rápidamente formuló una respuesta a las voces afuera. Comenzaron a hacerse más fuertes, lo que agregó más presión a la situación. Frank decidió que necesita prepararse para cualquier decisión estúpida que tome el multimillonario, por lo que tomó dos barras de metal y caminó hacia el costado de la puerta. Se preparó para golpear algunos cráneos. Son tus clientes más leales. Los diez anillos quieren que los conviertas en Jerico. Lo único que no pueden comprar en su fuente. Jensen respondió. Tony obtuvo todo lo que necesitaba de Jensen. Sácanos de aquí, le dijo Tony a Naruto. Tráenos a la mansión. Necesito recoger algo. De repente, Naruto se sintió extremadamente mareado y arrastró a Tony y Jensen hacia Frank. Lo bueno es que Tony tuvo la presencia de ánimo para llevar la batería del coche alimentando su electroimán. Vamos, hombre. Agárrate. Tenemos que irnos. Dijo Naruto mientras extendía su mano libre hacia Frank. Cuando Frank vaciló, Naruto lo agarró y todo el grupo desapareció también justo a tiempo, ya que la puerta se abrió poco después. Stark Mansión, Malibu, Los Ángeles. Menos 13 de febrero de 2009, 0035H local. El grupo apareció en el garaje subterráneo de Tony y Frank logró mantenerse erguido, incluso contra la avalancha de desorientación Tony y Jensen, por otro lado, cayeron al suelo con Jensen siendo el peor desde su único temblor de vomitar. Hijo de puta. Así es como lo haces, exclamó Tony. Siempre se preguntó cómo Naruto podía entrar y salir de la mansión sin activar ninguna medida de seguridad. Al final, se rindió y le ordenó a Jarvis que informara cuando lo vieran dentro de la casa que es entrelazamiento cuántico. Agujeros de gusano. Preguntó genuinamente curioso sobre cómo lo hace Naruto. Su mente científica y analítica le gritaba que lo averiguara. Ese es un hombre secreto, respondió Naruto con descaro, haciendo que Tony se quejara. ¿Lo has terminado? Preguntó Naruto. No del todo, respondió Tony mientras se levantaba lentamente llevó la batería del coche y se acercó cojeando a la mesa de trabajo. Sabes que ha sido dejado en un segundo plano desde que llegó Morgan, cuando llegó al escritorio, tocó dos veces la esquina haciendo que brillara Jarvis. Saca el proyecto Knut y el diseño del reactor de arco. Él ordenó. Ciertamente, señor, y puedo decir que es bueno verlo un poco bien, respondió Jarvis. La repentina aparición de otra voz hizo que Frank aumentara su nivel de alerta, pero se calmó rápidamente cuando vio que Tony y Naruto permanecían tranquilos debo informar a la señora. ¿Pops de su llegada? Preguntó. ¿Qué hora es? Tony no preguntó cuánto tiempo ha estado inconsciente. Actualmente son las un menos cuarto, respondió Jarvis. Solo he estado fuera durante unas tres horas. Joder, que te exploten realmente te arruina la cabeza, reflexionó Tony después de calcular rápidamente la diferencia horaria entre Los Ángeles y Afganistán no los despiertes. Les diré yo mismo más tarde. Por supuesto, señor, respondió Jarvis antes de que la mesa holográfica se encendiera, mostrando los planos en 3D para MK1 y el reactor de arco. Frank empujó a Jensen hacia la silla cerca de la mesa ya que el viaje golpeó a Jensen con fuerza. ¿Dónde diablos estamos? Frank le preguntó a Naruto. La. Específicamente el garaje de Tony. Respondió Naruto. La afirmación de Naruto sorprendió a Frank, pero su pensamiento sencillo y militar le ahorró muchos dolores de cabeza. ¿Cosa de Curtis? Preguntó Frank. Sí, cosa de Curtis. Respondió Naruto. Frank luego archivó todo el asunto como algo en lo que no pensaría y pensaría como algo que nunca descubriría. ¿Tienes cerveza y comida? Frank le preguntó a Tony, que está ocupado moviendo cosas en el tablero holográfico y hablando con la extraña voz del robot. La comida se puede encontrar en el mostrador a su derecha, y las bebidas están dentro del refrigerador debajo, señor. Castle Jarvis fue quien respondió. Mierda. Eso es raro, Frank murmuró para sí mismo mientras se dirigía al mostrador yo. Ginseng. ¿Quieres un poco? Le pregúntala a un mareado ginseng mientras recogía algo de comida. Solo agua. Ginseng respondió. Frank recogió algunas cosas, pero se aseguró de conseguir suficiente cerveza cuando regresó a la mesa, colocó una botella de agua frente a ginseng y arrojó el resto de lo que tenía frente a él. Naruto. ¿Cerveza? Preguntó Frank mientras levantaba una lata. Por supuesto. Frank le arrojó la lata a Naruto luego lo abrió y tomó un trago. ¿Qué está haciendo de todos modos? Preguntó Frank, señalando a Tony. Terminando un proyecto que ha estado en un segundo plano por mucho tiempo, respondió Naruto encogiéndose de hombros, pero notó la expresión confusa de Frank, así que continuó. Ustedes tres no pueden aparecer repentinamente en Estados Unidos cuando deberían haber sido secuestrados. Eso enviará campanas de advertencia a todos, y se producirá un montón de investigación. Por eso los iba a dejar en medio de la desierto para que el grupo de búsqueda pudiera encontrarlos, Frank entendió el razonamiento de Naruto. Los militares estarían metidos en el trasero de Naruto en el momento en que descubrieran que alguien puede entrar y salir de cualquier situación rápidamente, pero Tony quería volver aquí, por lo que probablemente quiera luchar para salir del hoyo. Terminó. Va a luchar para salir. Se volverá tan pronto como se dispare la primera bala. Frank respondió con escepticismo. No estaría tan seguro de eso, respondió Naruto me ayudó a acabar con la mafia en Las Vegas, ya sabes. Frank recordó la noticia sobre eso, pero escuchar a Naruto involucrado hizo que todo tuviera más sentido. No es un luchador ni un soldado, dijo Frank, señalando lo obvio no podrá acabar con todos esos terroristas. Ofreció su opinión. Tú también puedes unirte si quieres respondió Naruto, dale a un niño una bomba nuclear y él puede cambiar el rumbo de la guerra. El mismo concepto aquí. Dijo, refiriéndose sutilmente a sí mismo. Frank no pudo negar exactamente la declaración de Naruto pero surge la pregunta, ¿qué está haciendo Stark? Tony ha estado trabajando en el caballero entre Gericho y Harvish. Se le ocurrió después de la situación en Las Vegas quedarse al margen durante toda la prueba le dejó un mal sabor de boca, por lo que comenzó el proyecto justo después de regresar a Los Ángeles. Poco a poco se fue dejando de lado cuando comenzó a trabajar en Harvish y cuando llegó Morgan. Él ha hecho el 90% de las cosas, pero el 10% restante son la mecánica y la electrónica cruciales que deben optimizarse mediante pruebas continuas. Es por eso que está eliminando muchos diseños de piezas para acortar el tiempo de fabricación. El reactor de arco es el problema Tony necesita rediseñar todo para que pueda funcionar como un electroimán y como una fuente eléctrica de alto rendimiento para alimentar al caballero. Ejecuta las simulaciones. Tony ordenó cuando estuvo lo suficientemente satisfecho con las modificaciones que hizo el resultado final de sus cambios. Es un monstruo feo que solo quiere hacerlo vomitar, pero los tiempos desesperados exigen medidas desesperadas. Sí, señor. Ejecutarlo ahora, simulación terminada. El reactor prototipo produciría un gigajulio por segundo. El traje, por otro lado, solo manejaría 10 minutos de uso riguroso, informó Jarvis. Eso es mucho más corto de lo que pensaba, se dijo Tony. ¿Cuánto tiempo tomaría la fabricación? Seis horas, señor. Sin embargo, el reactor de arco necesita manos más precisas, respondió Jarvis. Debería haber sabido que nunca será tan fácil, se quejó Tony con un movimiento de cabeza se acercó a Jinsen y tiró de él por el cuello. Despierta. Despierta. ¿Vas a ayudarme a mejorar esto? Dijo mientras se tocaba el pecho Jinsen. No tuvo más remedio que aceptar Tony. Luego miró hacia Naruto y Frank. Ustedes dos también están ayudando. Ja ja ja. De ninguna manera, hombre. Primero necesito hablar con mi novia. La dejé en el apartamento con nuestra compañera de cuarto. Naruto respondió rápidamente antes de ser amarado. ¿Por qué diablos todavía tienes una habitación aquí si tienes un apartamento? Tony preguntó con una mirada de incredulidad. Me gusta la vista. Naruto respondió encogiéndose de hombros. Espera. ¿Esa compañera de cuarto tuya es la misma chica que se ha unido a tu trío? Tony preguntó con desbordante curiosidad incluso el siempre serio y leal Frank Castle se animó al escuchar la pregunta de Tony. Sí. Te lo acabo de decir. Los dejé en el apartamento en la cama. Naruto respondió, sin ver nada malo en su respuesta. Solo quiero que lo sepas. Te odio ahora mismo, declaró Tony con convicción Jinsen y Frank. Estuvieron de acuerdo en silencio con la afirmación de Tony. Tony soltó un suspiro y se frotó el puente de la nariz. Solo vete ya. Vuelvo a las ocho. Él dijo. Seguro. ¿Algo que necesite traer de vuelta? Preguntó Naruto. Ya. Tengo todo aquí. Tony respondió. Tráeme algo que pueda usar para dispararle a la gente. Frank corrigió. Tony soltó un bufido y caminó hacia una pared vacía. Esto llamó la atención de todos. Colocó su palma relativamente alto en la pared. Después de unos momentos, la pared se abrió, revelando una pequeña armería. Créeme, Frank. Lo tengo todo. Tony reiteró con una sonrisa victoriosa. Frank comprobó el equipamiento y no tiene más remedio que quedar impresionado. Creo que nos vamos a llevar bien. Frank declaró. Será mejor que no le digas a Pepper sobre esto. Naruto advirtió antes de desaparecer repentinamente. ¿Realmente necesitamos volver a usar eso? Preguntó Tony, lo que provocó que Jinsen volviera a ponerse verde. Natasasha Feouse, Nueva York. Menos 13 de febrero de 2009, 0400H local. Naruto apareció dentro de la sala de estar, e inmediatamente se dirigió al dormitorio mientras se aseguraba de no despertar a Jessica. Cuando entró, notó que Jessica era la única persona en la cama. Naruto miró a su alrededor y vio luz saliendo por debajo de la puerta del baño. Naruto se acercó a la puerta y llamó. ¿Naruto? Preguntó Natasasha desde el otro lado de la puerta. Si soy yo, Ime. Respondió Naruto. Espera un minuto. Salgo en un segundo, respondió Natasasha. Naruto caminó hacia la cama y se sentó en ella. Unos momentos después, Natasasha salió del baño vestida con su traje de combate completo menos mal que viniste. Necesito que me lleven. Dijo mientras revisaba su equipo y salía de la habitación. ¿Por qué y dónde? Preguntó Naruto, siguiendo a Natasasha. Fury recibió el informe sobre el secuestro de Stark. Quiere que todos se presenten. Respondió Natasasha, usando sus botas. ¿Puedo ir? Preguntó Naruto con ojos de cachorro ser invisible, lo prometo. Añadió. Natasasha pensó en cuantos protocolos de seguridad iba a romper, pero nadie puede resistirse a esa mirada en particular. Está al mismo nivel que la cara suplicante de Lira no tiene idea de cómo fue posible, pero está ahí. Está bien. Vamos. Natasasha sintió exasperada, aunque se está riendo por dentro. Sí. Naruto dejó escapar una pequeña alegría infantil antes de tomar la mano de Natasasha. Miró a Natasasha y esperó su señal antes de desaparecer. Triskelion, Washington DC. Menos 13 de febrero de 2009, 0420 H local. La pareja apareció en la oficina de Natasasha. Natasasha se tomó unos segundos para recobrarse una gran mejora en comparación con su primera experiencia con él. Solo vas a mirar. No hagas nada. No quiero que Furi tenga una neurisma. Ordenó Natasasha. Naruto solo asintió antes de hacer una señal con una sola mano y desaparecer lentamente de su vista cuando ya no puede verlo, salió de la habitación y se dirigió directamente a la sala de reuniones que Furi le envió. Le tomó unos minutos dar la vuelta al edificio, pero finalmente Natasasha llegó a su destino. Entró directamente sin llamar. Vio a un gran grupo de personas que ya estaban adentro, incluidos Phil y Clint, a los que también fue de inmediato. ¿Hay noticias? Preguntó Natasasha tan pronto como se sentó por supuesto, podría preguntarle a Naruto, pero solo haría mucho más difícil mentir si supiera algo de antemano. Alrededor de las 10 am local, el convoy de Tony Stark desde la base aérea de Bagrama Kabul había sido emboscado. Todos están muertos, excepto dos pasajeros. Tony Stark y un técnico no identificado. Todas las señales apuntan hacia un trabajo interno, pero aún no hay pruebas, excepto por tres cosas. De alguna manera, todos los helicópteros están en uso o fuera de servicio. Luego, el convoy está custodiado por novatos. Ninguno de ellos experimentó la arena durante más de tres meses. Finalmente, ninguna patrulla estaba cerca del punto de emboscada a pesar de que la carretera desde Kabul y Bagrama debería estar asegurada, Phil respondió con una sorprendente cantidad de detalles. Eso es todo lo que sé, sin embargo. Añadió. Creo que es más que suficiente. Bromeó Clint. Fury entró a la habitación con autoridad unos minutos después con Ill justo detrás de él. El pequeño parloteo en el interior se calmó de inmediato, caminó hacia el podio y miró a todos. Como han escuchado, el convoy de Tony Stark ha sido emboscado mientras se dirigía a Kabul. Los informes preliminares indican que se llevaron a Tony Stark y a alguien que pretendía ser un oficial de mantenimiento del misil Gericho. El técnico ahora se identifica como el sargento Frank Castle. Forza Recon. Furia resumida. Forza Recon. ¿Por qué se hace pasar por un técnico? Preguntó Clint. No tenemos idea de lo que está haciendo allí. Lo que sí sabemos es que se supone que debe estar de vacaciones después de regresar a casa de su gira en Afganistán. Solo lo identificamos a través del reconocimiento facial, respondió Fury Natasha tenía una idea de cómo se enganchó a Castle, pero no lo dirá ahora los grupos de búsqueda ya se habían enviado sin resultados. Ahí es donde entramos nosotros. Quiero que todos ustedes encuentren cualquier charla de esto sucediendo. Busquen en el vagran cualquier signo de un trabajo interno. También quiero que investiguen el mismo sargento Castle. Coulson, vas a ir a Ovadiaestane para evaluar la posibilidad de que Stark haga un trato para salvar su pellejo. Haz lo mismo con Virginia Pops también. Barton, vas a Afganistán con un equipo de ataque sobre ti. Asegúrese de traer un médico en caso de que algo salga mal. Romanov, trabaje con sus contactos para encontrar algo. El ordeno en la orden de Natasha, por supuesto, es una tapadera para que extraiga información sobre Naruto. Fury ya aceptó el hecho de que Naruto sabe mucho más de lo que deja entrever. Fury estaba a punto de gritarles a todos que se movieran cuando alguien llamó a la puerta. Fury le hizo un gesto a una de las personas que estaban cerca de la puerta para que la abriera, revelando a un agente que llevaba un paquete. El hombre entró y se lo entregó a Fury. Natasha quiso enfrentar la palma de la mano con fuerza. Cuando lo vio ella específicamente y le dijo a Naruto que no hiciera nada. Señor. Un paquete fue entregado en la recepción dirigido a usted. Lo escaneamos tres veces para asegurarnos de que esté limpio. El agente informó. Fury abrió el paquete y vio un trozo de papel dentro en lugar de la carpeta de archivos habitual. Lo tomó y lo leyó. No se preocupe lo tengo, Baldi primero. Maria Hill echó un vistazo al periódico y se atragantó para detener la risa. Fury dejó caer el papel dentro de la caja y miró a todos dentro de la habitación. ¿Qué estás esperando? ¿Navidad? Vete. Fury gritó, haciendo que la mayoría de las personas dentro de la habitación se escabulleraran cuando todo el personal que no lo sabía está fuera de la habitación, miró a Natasha voy a matar a tu puto novio. Él prometió.